Vamos, ayudar a la gente no te vuelve un santo, no te vuelve una persona que no pueda hacer cosas malas, y sí. O ir a la iglesia en general. O ir a la iglesia, o tener algún tipo de idea, o incluso para que no digan que piensen que atacó la iglesia, incluso ser feminista no te hace buena persona. O ser de la comunidad LGBT. Ser de la comunidad LGBT no te hace ser buena persona, ser hombre no te hace ser buena persona. Ser algo solo te hace ser ese algo, y que biológicamente no estamos hechos de que el hombre es el puertote cazador y que la mujer es la que se queda en casa. Y además de que somos una población demasiado grande como para dividirnos en dos, así de que hombres hacen esto y mujeres hacen esto. Es increíblemente tonto pensar en eso porque, de hecho, hay una investigación que habla cómo incluso muchas de las bases con las que antes se hacía esta dicotomía de un cerebro masculino y un cerebro femenino, no funcionaban en cerebros estadounidenses como en cerebros asiáticos, por ejemplo. Con la vara que se medía que un cerebro era masculino, no encajaba si te ibas a Asia. Entonces solo funcionaba en Estados Unidos, entonces eso rompía toda la línea de que había dos cerebros con esas bases. Si nos vamos a números así, muchas veces he escuchado a Agustín Laje utilizar los argumentos de que no, Plan Parenthood está haciendo todo eso para conseguir dinero y hacerse multimillonario y todo eso. Si te vas a los datos de cuánto dinero consigue Plan Parenthood por el aborto, con otros servicios que da, el aborto no es ni un 10%. Entonces, no es como que, ah, vamos a abortar todos ya. Sí, o sea, además es mil veces más caro, mil veces es un número al azar, pero es muchísimo más caro un parto, un parto llevado a finalización que un aborto. Un aborto te puede salir en dos mil pesos, mil pesos. Este, y no por eso significa que el aborto tenga que ser la solución, no es como que el aborto es otra de las alternativas, pero no es la alternativa. No debe ser la principal, dentro de mi punto de vista. No, es que ninguna debe ser la principal, sino la que esté bajo el contexto de cada persona. Esto, esto tal vez le haga mucho ruido a muchas personas. Yo creo que, por ejemplo, si ponemos a Michael Jackson, Michael Jackson la rompió en todos los ámbitos posibles. Talento, fama, todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo amaba. Y creo que lo que volvió a acercarse poquito a eso, me van a comer vivo, fue Bad Bunny. Es algo que te va a pasar porque no le vamos a caer bien a todos, no es, y no tiene nada de malo no caerle bien a alguien. Creo que es importante saber que hay personas con las que no vamos a congeniar, ya sea por su actitud o incluso porque no te dé buena espina. No tiene nada de malo que alguien no te caiga bien y tampoco ser esa persona que no le cae bien a alguien. Antes, por ejemplo, comíamos y ese era un momento de placer y por eso la comida era tan importante. O sea, alguien cuando comía por supervivencia, el cuerpo te decía, ah, esto es bueno, esto te gusta. Entonces, ahora que tenemos, no sé, el Xbox y podemos estar ahí súper entretenidos, el Xbox ya nos está dando esa dopamina que nos iba a dar la comida y dejamos pasar la comida por estar tal vez en el Xbox. Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago. Y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! ¡Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe! Sí, sí te invito mucho. ¡Malísimo, malísimo! Sí, te invito mucho. Sí, devuelve. ¿Quieres hacerlo, no? Sí, sí. Ok. ¡Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe! ¿O no? O no, el día de hoy tengo el gusto, de nuevo te lo vuelvo a decir, güey. Eres de las personas que más ilusión me hacía para platicar con desde que llegué a Chihuahua. Tenemos aquí a Magic Classic, alias Christian, así, ¿no? Al revés. Casi, casi. Y aquí confesándote y dándotela antes que todos. Sí, la primera nota. Sí, me voy a cambiar, ya no voy a ser Magic Classic. Ya no vas a ser Magic Classic. No, me voy a cambiar a El Magic, así como tal. El Magic. Sí, siento que es un poco más identitativo. Ya creo que tiene mucho más identidad que Magic Classic. Nadie me topa por Magic Classic. ¿Nadie se acuerda del Classic? No, o sea, las pocas personas que lo hacen son las que como que me van a entrevistar o así. Sí, y eso no todas. O sea, el güey hace así como que... ¿Y qué haces? ¿Nunca te ha tocado así? Creo que vamos a hablar de esas experiencias porque siento que sí te han tocado a mí, que no soy públicamente tan conocido. Me ha tocado que personas me topan por alguien más, pero dicen, ah, sí, me habían hablado de ti. ¿Y qué haces? Y yo, ah, hago eso. Ajá. Pero... ¿Pero cómo te entrevistan? O sea, ¿cuándo te han invitado? ¿Nunca te ha tocado nada malo? No, gracias al cielo. Gracias al cielo porque no sabría cómo expresarlo. Ni cosas de la radio, ni así, que son como más protocolarias y que casi no tienen tiempo de investigar a fondo a los invitados. No, realmente lo que sí ha pasado es que tal vez no ha... Mucha gente no sabía que... O que hago música, o que inicié en las batallas de freestyle. Cosas así que ya vienen más detrás o que son cosas que no publico así con tanta... Frecuencia. Frecuencia como lo hago, pues, con los videos que ya hago, ¿no? Sí. O sea, no te ha tocado ninguna mala experiencia en ese sentido. No, fíjate que hasta eso todas las entrevistas que he tenido han sido bien bonitas, bien chidas, así. Esta es la única en la... Esta es la sección. Llegué y no estaba montado nada. Quien ni responde. No, no te creas. Realmente en todas siento que han sido bien chidos. Todas han sido... Nunca ha sido un protocolo tan cerrado. En todas sí hay sus reglas. En algunas hay como que... Mira, pues, este es... Tenemos nuestro límite de tiempo. O vamos a empezar así, luego esto, y luego así se termina. Pero en ninguna ha sido como que me amarren tanto. O no lo suficiente para que... O que sientas que no te están prestando atención. Justo. Sí. Nunca has sentido esa apatía dentro de las conversaciones. No, peligro y sí. Es que ahora en Ciudad de México, ¿cómo te voy a ir con eso? Me gustaría empezar por Ciudad de México también, pero quisiera preguntarme ahorita que mencionaste tu nombre. ¿Por qué el cambio tan repentino? Mira, el cambio por dos cosas. Primero me puse Magic Classic... Por la magia. El Magic por la magia y el Classic porque Magic nunca te voy a encontrar. O sea, buscas Magic en un lugar... Esto está sonando mucho, ¿verdad? No importa. Igual postproducción. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Este... El Magic fue por la magia. Siempre me gustó hacer magia. Iba a mis competencias y hacía magia. Y el Classic porque si buscabas Magic, yo no te iba a salir jamás. Entonces, era como que una palabra extra para que hubiera una identificación ahí. Sí. Pero nunca me atrajo tanto realmente, nunca me llenó lo suficiente. Y siento que ahora que ya tengo como más marcado este final en mis videos y muchas personas ya incluso lo replican. O es la forma en la que se me saluda de como... Sí, ese es el Magic, sí. Entonces, siento que me identifica mucho más. Cambiármelo al Magic se me hace mucho mejor. Y no hay tantos el Magic. O sea, sí puedes llegar a encontrarme si lo puedes. Con tildenla. Con tildenla. ¿Y por qué el Classic? O sea, de cómo nació la parte del Classic. Solo fue como una palabra arbitraria. A ver qué rima. Sí. Magic Classic. No hubo una historia... Te digo, no tiene identidad. No hubo una historia de por medio. No tenía como sentido. O sea, nunca te sentiste identificado con el Classic. No, mi excusa antes, como que para explicarlo o para darle un sentido de ser, era por clásicos, ¿no? Porque siempre me gustó mucho el hip hop de los noventas, de los setentas y cosas así. Pero realmente no era por eso. Entonces, no me mentía a mí mismo lo suficiente. No me gustaba mentirme a mí mismo. Entonces, ya. Se va. ¿Y qué opinas de cambiarte el nombre como artista? O sea, porque me topé en una entrevista que tienes por ahí. No recuerdo cuál, la verdad. Que platicabas acerca de que ya estás en un punto donde no puedes cambiarte el Magic. O sea, que el Magic ya está... Quieras o no. Y me acordé mucho de lo que pasó con Prince. Viste, mencioné su nombre y el güey apagó la luz. Y osito. Voldemort. A ver, voy a aprenderla de volada. Cosas que tengo que cambiar ya que me cambié de estudio. Porque, spoiler, no he... De hecho, ¿viste la pantalla que te mencioné ahorita en la... En la sala no la he puesto porque me voy a cambiar de estudio y te mencioné que me voy a cambiar de estudio. Y pues, ahí quiero ponerla. Sí, que ibas a mudarte. Sí, sí, sí. Entonces, no la he abierto por lo mismo. Pero Prince. Me da mucha atención porque pasó lo mismo con Prince. Pero Prince se pasó de lanza porque ni siquiera puso como su nombre algo mencionable. Ajá. Fue como, ah, miren este símbolo y así me llamo. Oh, es como, ¿qué? Sí. ¿Y cómo te busco? Exacto. Yo creo que es muy parecido al efecto de Twitter. Por ejemplo, yo ahorita Twitter lo sigo llamando Twitter. Sigo diciendo tuitear. Nadie le dice X. No es como que, ah, lo que subí en X. Si mucho lo veo en lugares oficiales, noticias oficiales. Porque, pues, lo tienen que poner como es. Pero fuera de ahí, el uso común, nadie le dice Twitter. Digo, nadie le dice X. Todos le dicen Twitter. O todos le dicen Twitter antes. No, X antes conocido como Twitter. Ajá. O sea, como que carga ese valor histórico, ¿no? Y además se me hace difícil, ¿no? Magic en X. Difícil. Este, y sí, yo creo que ya estoy en un punto de no retorno para cambiarme el Magic. O sea, eso se me hace muy difícil de eliminar. A menos que cambie toda mi identidad de imagen. Sin embargo, también fue muy difícil. Y está siendo muy difícil ese cambio. Porque toda mi música que he hecho está como Magic Classic. Y plataformas como Apple Music no te dejan cambiarte el nombre. Las otras plataformas les mandas un correo. Y es un proceso largo, burocracia. Pero puede llegar a pasar. De hecho, ya lo mandé hasta el día de hoy. No sé si va a suceder. ¿Hace cuánto lo mandaste? Lo mandé hace como dos semanas. Ok. Tú, así como que ya no me mandaste. Sin embargo, y además tengo feats con gente muy talentosa que unirnos fue un poco complejo. Eran de otras ciudades. Nos topamos en una misma ciudad. Tiempos, correr. Entonces, sí es como que puedo perder tal vez mis oyentes mensuales de Spotify por ese cambio. Sin embargo, siento que lo vale y que es el momento de hacerlo antes de, ojalá, llegar a algo más alto, ¿no? Que es por lo que quieres ir a Ciudad de México, me imagino. Sí. Platícame de tu visión para Ciudad de México. Ajá, no sé. O sea, ¿qué te hizo tomar la decisión primero que nada? Primero que nada, Chihuahua. ¿Por? Mira, siento que esta ciudad, la amo, es muy tranquila, es muy calmada, no hay tráfico, todo es muy lento y eso tanto es un beneficio como es un maleficio. Todo lo que he hecho o lo poco que he podido tener así de contacto con alguien más, eres tú y todo Ciudad de México. O sea, es como, o hay muy poco donde abarcar en Chihuahua porque siento que es muy pequeño y donde hay muy poca gente y hay muy poca gente haciendo este tipo de cosas. Creo que los que lo hacen, como aquí, es la excepción a la regla. Y allá siento que es al revés, allá siento que todo el mundo está haciendo algo, lo que te provoca tener que trabajar de a fuerzas y además de tener que hacer mejores cosas y te ayuda a convivir con más personas. Además, no quiero que sea un cambio para siempre, no, no, Ciudad de México no es como que el lugar donde quiero vivir toda mi vida. Me gusta, es un lugar chido, es un lugar que me gusta para trabajar, pero siento que para vivir no tengo ese estilo de vida, no tengo un estilo de vida tan rápido, tan movido. Pero sí, quiero como que crecer un poco, al menos seis meses, un año, lo que, lo que se pueda. Sin embargo, puede que no, puede que no pase, o sea, también así. O sea, que te regreses antes. Sí, depende de cómo vayan las cosas, puede que nada funcione, puede que mis expectativas estén acá y se vayan para acá, o que sea al revés y me encante. O sea, vas con nada planeado. Nada, así hago todo, realmente no planeo mucho. Ok. No, de hecho, mi vida no planeo absolutamente nada. Ni siquiera escribes tus TikToks. Ajá, desde que me salí de la uni tampoco era como que, ok, me salí, ¿qué voy a hacer ahora? No, no, no he planeado nada. No estoy orgulloso de eso. No sigan esos pasos. No es el magic. No es el magic. Pero me llama la atención que suena como si estuvieras a punto de hacer un gran sacrificio personal para impulsar tu carrera como artista. Realmente me estoy saliendo de mi zona de confort totalmente porque, pues, aquí tengo comida, tengo casita. Tienes amistades. Tengo mis amistades, he vivido toda mi vida aquí, aquí está toda mi familia. El hecho de que hagas TikToks no te impide, o sea, no es un impedimento el cambio de lugar para que hagas TikToks. Exacto. Entonces, sí, sí es, sí es bastante fuerte, es un cambio muy abrupto. Sin embargo, creo que es necesario. Y es de los pocos retos que me he puesto en mi vida. Mi vida es muy aburrida fuera de todo, fuera de todo. Entonces, siento que necesita ese tipo de acción. ¿Cómo es un día a día tuyo, por ejemplo? Mira, un día a día mío es despertarme, agarrar el celular. ¿A qué hora? Me despierto como a las 11, a las 11 de la mañana. Me quedo acostado como a otra hora, viendo TikToks, viendo Facebook, viendo el celular en sí. Después me levanto, puede que vaya y haga algo para desayunar. Me vuelvo para... Puede. Puede, puede, o puede que no, o no, o nada. O me vuelvo a la casa y, digo, me vuelvo a la sala a ver videos. Si se me ocurre algo para grabar, agarro el celular, voy, unos 40, 50 minutos, grabo un TikTok para subirlo y editado y así. Y repetir. Y así. Y así todos mis días. Mis fuera de lo común es cuando salgo con mi novia. Pero fuera de eso... O sea, el evento, como dijiste ahorita, que de donde coincidiste con Darío, alias Pansón Tuvo, que pueden ver ese episodio aquí, fue un... Fue una excepción. Fue una excepción. ¿De qué fue ese evento? Fue... Nomás fueron a comer. O sea, fue como que vamos a comer. Y así como se movió todo acá, como si fuera un evento de publicidad y así. Bueno, a lo mejor Adriana también es muy buena vendiendo eso. Ah, buenísima, buenísima. Un saludo para la Adriana también. Sí, te lo vende como el mejor evento del mundo. Sí. Y lo es, pero... Pero así es. O sea, fue una comida. Sí, fue una comida. Fue una comida. Fue a comer. Sí. Pero se sintió diferente. Y sí, entonces mis días realmente... Este es mi fuera de serie también. De aquí salí a hacer otra cosa. Pero fuera de eso estoy haciendo nada. Y tu idea entonces de ir a México es... Sufrir. Cambiarlo completamente. Sí, sufrir un poquito. Tener un poco más movimiento. Hacer más amistades. Grabar más videos. También tener un formato nuevo, diferente. A mí siempre me han gustado los vlogs. Entonces tengo muchas ganas de bloguear y así. Y además de que me voy con un productor de aquí de Chihuahua de Música. Ah, no todo solo. Ajá. Ahora vamos como roomies y además vamos a grabar música. Vamos a intentar abrir un estudio. Vamos a intentar sacar un disco. Entonces hay muchas expectativas. Solo esperemos que funcione. Ok, si te puedo ayudar en algo. Pues una de las personas que me ayudó con RDGO a contactar que se lo usa el Snok. Él es parte de Impacto Urbano que es una disquera que hace rap básicamente. Entonces si te sirve algo te puedo contactar con ellos. Chance hay una colaboración interesante que puedan hacer por ahí. Sí, sí, sí. Todo, todo. Realmente voy con la mente totalmente abierta con una hoja en blanco para que se vaya llenando como pueda. Si son garabatos, si es caligrafía súper hermosa, si son tatuajes, lo que sea. Esperemos llenar esa hoja en blanco. Y si tenemos que volver que al menos no vuelva vacía. Yo creí que tenías como un plan. No. O sea, plan en el sentido de que ya tenías apalabradas ciertas colaboraciones con gente para videos o para canciones o para algo. Y ellos te iban, bueno, no te iban, sino que pues la intención era llegar con ellos y tener como algo que hacer en lo que estabas estableciéndote allá. Y empezar a generar tu propia, este, pues un sentido de pertenencia con la gente, cosas así. No, no tienes absolutamente nada. Nada, nada. O sea, cuando has ido a Ciudad de México, ¿cómo? Siempre que voy a Ciudad de México, tengo la fortuna de que siempre sale algo. Es de que llego, mando mensajes a todos mis conocidos de allá. Ah, hay un evento en tal lugar, fuga, hay tal cosa acá, ah, fuga, hay. Digo, ya siempre hay algo, ¿no? Siempre. Entonces, también es parte de que aquí procrastino todos los días porque no hay mucho que hacer. Y allá siempre hay algo que hacer y no me da chance de procrastinar. También necesito ese cambio porque la procrastinación me está consumiendo muy gancho. Sí, me comentabas ahorita que te la pasas la mayor parte del tiempo en el celular y aún así se te complica contestar. Soy adicto y responsable. Sí, sí soy ese. O sea, pero siempre has sido así cuando has ido a México. Nunca he vivido una excepción. No, nunca me he quedado sin nada que hacer. Nunca he sido como que ahora me voy a quedar acostado todo el día. Nunca has salido por tu cuenta. Sí, sí. De hecho, siempre que llego, todo lo que hago, a veces que no hable con nadie o que hay muy poco tiempo porque las distancias no te permiten siempre hacer algo. Es de que, ah, voy a conocer tal lugar, me aprendo a mover en el metro, voy a visitar tal edificio, voy a conocer la historia de este otro lugar. Entonces, sí, sí soy muy como que aventurero allá, lo que no soy aquí. Por lo mismo, porque no suceden muchas cosas o porque no te enteras a lo mejor. Pues porque tal vez ya llevo toda mi vida aquí, entonces como que ya... ¿No te parece atractivo? Ajá, ya como que todo me parece monotonía, aunque esté, no sé, como el encendido del árbol es bonito, chido, voy, pero ya es como... Digo, es un encendido del árbol, no es que venga una obra de teatro, o sea, sí es diferente. Eso sabes que va a estar todos los años, sin embargo, las cosas no suceden tan así. La verdad, yo sentía eso muy parecido, pero en mi ciudad natal, que yo soy de los Muchisinaloa, por si no saben, gente nueva, que probablemente sí es mucha gente nueva. Este, y los Muchisinaloa tienen una población como de 350 mil habitantes, o sea, es como tres cuartos de... No, mentira, como un tercio de Chihuahua capital. Entonces, para mí sí fue como ese salto, y precisamente aquí también he podido presenciar el salto en cuestión de los invitados, o sea... Allá en Muchis yo sentía lo que te pasa a ti, de que sientes que todavía no hay gente que tenga tus objetivos, o que esté creando, o con que puedas colaborar para aquí, suye cosa. O sea, yo sentía que me estaba quedando corto allá, a pesar de que he tenido invitados, pues, de gran renombre. Ya te comentaba lo del Hotel Bárbaro, lo de los Freestylers, ajá. Y siento que aquí se me ha brindado como un campo más de oportunidades. Yo la verdad no siento... Digo, yo trabajo, o sea, yo soy Godín. Entonces, yo siento que sí tengo como que mi espacio para Godinear y mi espacio para crear. Y el fin de semana ya es como donde salgo, donde voy a ver comediantes, que es lo que ha suplantado el Freestyle de los Muchis aquí. Y la comedia ha sido esa... Y hasta eso es lo que comentas. Realmente no hay un lugar en el que no exista talento. Chihuahua a mí se me hace repleto de talento. Así, excelentes músicos, excelentes Freestylers, excelentes artistas en todo ámbito. Sin embargo, siento que el nivel de oportunidad es un poco más baja la vara, porque es un poco menos competitivo y tal vez no se siente la necesidad de tener que estar como que mejorando constantemente. No hay como que una vara que alcanzar e intentar superar y mejorar e invitar y así, porque siento que somos más pocos. Entonces, en el ámbito, digamos, del Freestyle hay 20, hay 30 muy buenos, pero ya, ¿no? O sea, esos 20, 30 son los que se van a ver 10 años, 5 años. Sí, siento que me pasó eso cuando vine aquí, porque la verdad el nivel de los Muchis es un nivel increíble. Y llegué aquí y siento que está como en un proceso más atrás del que estaba, donde yo estaba acostumbrado a ver el nivel de las batallas, que igual se vale porque es el proceso que ha llevado el Freestyle ahorita después de la pandemia, no sé, antes. No, y además son pocos los que salen o tienen el Freestyle como primer lugar, ¿no? Este, que no es malo, ¿no? No están obligados a ser, ah, vas a hacer Freestyle, tienes que ser mejor en el Freestyle. Sí. No, hay muchos que sí salen, que van a competencias, que intentan llegar a nacionales, que buscan puntos de FMS, pero la mayoría no, la mayoría es como que, ah, el evento me voy a preparar chido, voy a entrenar, y ese día voy a intentar romperla. Se acaba el evento, ganó, perdió, no sé, pero cool, sí, sigue en su vida normal. O sea, no lo ven como competencia. Ajá, entonces siento que eso es lo que nos diferencia de muchas ciudades, que todavía nuestro nivel de competitividad es no tan alto, y los que ya como que superaron eso, los que sí salen y eso, pues aquí ya no tienen mucho con qué competir o mucho con lo que, este, seguir. Foguearse, ¿no? En ese sentido. Ajá. Y creo que esa es una también de mis razones principales de las que me voy, no en el ámbito del freestyle, sino también en el de la creación de contenido, en el del rap, en el de la música, que sí, creo que es parte de todo proceso. Pero cómo lo, o sea, me da mala atención porque, pues, en el freestyle lo entiendo porque es una competencia, es uno-uno, hay un formato, hay son torneos, puedes salir, hay como cosas más establecidas en cuestión de la dirección que vas a llevar cuando te metes al freestyle. Pero en la música me parece más ambiguo el asunto de la competencia, de colaborar, de ese tipo de cosas. Creo que una de las razones es, por ejemplo, una forma de hacer colaboraciones como esta que estamos haciendo es tener la oportunidad de ir yo hacia ti o tú hacia mí y tener un punto de inflexión en el que ya estemos haciendo algo. Creo que Chihuahua es más difícil porque no es que mucha gente venga a Chihuahua o no hay muchos eventos que abarcar en Chihuahua. Digamos, si hay un evento de rock masivo. No, se va a hacer en Chihuahua. Como posiblemente se pueda hacer en... Sí, va a venir Luis Miguel a Chihuahua, por ejemplo. Ok. Sí. O sea, hay excepciones. Hay excepciones. Pero tal vez a lo que tú has encaminado, mejor me estoy adelantando un poquito, es que las cosas que llegan ya están más avanzadas que en el proceso en el que estamos. Sí, justo. No llegan aquí los puntos intermedio. Llegan los puntos más altos o los puntos más bajos. Y los puntos intermedio como que siempre están en un limbo. Sin embargo, lugares como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, como todos están ahí, es el lugar al que van. ¿Sabes? Si, digamos, yo quiero colaborar con Don Diego. No existe, pero para inventarme un nombre. MC Diego. MC Diego. Digamos que es un rapero chileno. Y va a dar un show en una Ciudad de México. Lo más probable es que sea Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Y en El Ángel. Ajá. Y lo más probable es Ciudad de México. Sí. Entonces, digamos que yo tengo una convivencia con él, por redes y así. Si él viene a México, todavía me va a quedar a muchas horas de un vuelo. Sí. Sin embargo, si yo estoy allá y tengo la oportunidad de hablarle y decirle, ah, vas a estar aquí, que tienes 40, un día libre, unas horas libres. Ah, sí. Ah, pues podemos armar algo, ¿sabes? Y siento que aquí es más difícil que suceda. Todavía más en Juárez, que creo que por ser frontera llegan un poco más de eventos, un poco más de movimiento. O sea, ¿crees que es más complicado en Juárez? No, creo que es un poco más fácil. Ok, sí, yo también. Sí. Pero, pues sí, esa es mi razón de ir. O sea, ahorita ya no sientes que hay alguien que esté en tu punto para colaborar musicalmente o así, o porque lo dices también, porque, o sea, entiendo lo de saltar y así, pero también creo que hay un valor en el crecer mutuamente dentro del mismo lugar y lograr escalar al punto de los que ya estás a punto de colaborar. De hecho, yo siento que aquí existen talentos con los que no he colaborado, que son buenísimos, que tienen incluso diez veces más trayectoria que yo. Este, sin embargo, ellos van a seguir aquí o tal vez se muevan, pero son de aquí, ¿sabes? O sea, si algún día se da la oportunidad de hacer algo, van a seguir aquí. Sin embargo, son menos en cantidad y como tengo mucha diversidad de personas, así de que a mí me gusta convivir con todo tipo de personas, siento que están en puntos muy, muy lejanos. Entonces, siento que el punto más cercano al que nos podamos reunir todos, son lugares como Ciudad de México, ¿sabes? Pero, pero no, o sea, digo, tampoco me voy a ir para siempre, no es como que voy a abandonar chihuahua. Sí, pero es de lo que te mencionaba ahorita, que en el freestyle lo puedo entender porque es un formato donde la competitividad sí se ve directamente reflejada en tus resultados. Pero en el caso de la música o de la creación de contenido en general, pues no es como que haya un nivel, o bueno, depende del tipo de contenido también, pero no sé cómo lo veas. Es que yo creo que tal vez el concepto de competitividad lo estoy usando de una forma muy ambigua. En competitividad me refiero más a la cuestión de que las diferencias te hagan mejorar. Por ejemplo, no sé, vamos a usar el ejemplo de un creador de termos. Ok. Tú eres un creador de termos de aquí de Chihuahua, súper bueno en el uso de aluminio. Y yo soy uno súper bueno en el uso de fierro viejo. Ok, los dos somos de Chihuahua. Sí, los dos somos de Chihuahua. Y eso yo puedo aprender de ti, tú puedes aprender de mí. Y una vez aprendido mutuamente, ya no tenemos de quién más aprender. O tal vez ya no hay tantos con los que convivamos porque están en círculos muy diferentes o están viajando y así. Entonces ya no tenemos esas chances. Sin embargo, en otras ciudades siento que está el que usa el fierro viejo para hacer termos, el que usa el aluminio, el que usa plástico, el que usa tal cosa. Y aunque no todos van a convivir para aprender así, la cuestión de que estén, tal vez te aprenda el chip de, ah, yo también tengo que ver, ah, qué chido lo hace él, quiero aprender de eso. Este, pero pues también es por la cantidad de personas, ¿no? Es como que... O sea, en cuestión de porcentaje creo que sí está parecido. Sí, sí. En cuestión de porcentaje, si aquí hay 100 y es nada más el 5%, ahí hay 2 millones y es el 5%. Entonces, es más eso. La densidad poblacional. Exacto. Sí, sí, tiene mucho sentido. Entonces aquí dirías que no hay... O sea, que es muy contado la gente con la que tú puedes ver que hay un progreso. O sea, creo que es ahí la cosa que me llama la atención de hasta dónde notas que alguien está compitiendo, o bueno, que está haciendo algo de tanta calidad que tú tienes que mejorar en lo que tú estás haciendo para poder estar a su nivel. Por importe, por... O sea, no por envidia, sino por crecimiento personal. Yo creo que es que sí hay muchos, pero por ejemplo, no todos tienen la oportunidad, tal vez ya sea por tiempo, tal vez porque no tiene los contactos suficientes, de que tal vez hay otro súper buen artista y no puede hacer un evento porque trabaja todo el día, ¿no? O porque no tiene los contactos para hacer un evento, o porque nunca ha hecho un evento y como que haciendo lo que hace ya está bien. Conforme. Entonces, lo que yo quiero más bien es más que así como que mejorar como artista, porque siento que como artista me falta muchísimo para llegar a cosas de aquí que ya están súper bien y que lo hacen mil veces mejor que yo. Sin embargo, siento que allá lo que quiero es reunirme con todos los ámbitos posibles, ya sea también aprender sobre video, aprender sobre audio, aprender sobre todos esos ámbitos y estar alrededor de todo ese tipo de personas y siento que ya es más fácil conectar a muchos en un mismo punto al mismo tiempo que aquí, porque por lo mismo que tú comentas, no, porque el porcentaje de personas pues es mucho menor. Pero también me comentas que aquí casi no sales, o sea, ¿qué tanto cambiaría eso cuando ya haya mucha gente con la que saldrías si aquí no lo haces? O sea, es que yo tengo entendido, he visto que estás saliendo con Adriana y con Gabriel y con ellos, que no sé cómo se, o sea, si tengan como que un nombre de todos esos juntos o así. No creo. Su crew, el viaje crew, ¿no? Y entonces, pues me imagino que eso es más o menos a lo que te refieres, ¿no? Que hay gente que está creando contenido que no necesariamente tiene que ver con lo tuyo, pero que eso a final de cuentas nutre lo que haces, es como el video que subiste de la frontera, o sea, que si no hubieras viajado con ellos, chance y no sucedía, ¿no? Sí, sí, justo. Y siento que es parte de... Ay, ya no sé qué decir. O sea, es parte del comentario que no sientes que hay más para hacer colaborar y que salgan nuevas ideas. Sí, siento que ya me embotellé aquí, o sea, como que, y si hay, o sea, ya no lo estoy buscando porque ya me nublé la vista completamente y ya no me puedo enfocar. Como que ya me puse la idea de que, ah, es que cuando voy para allá siempre tengo algo que hacer. Ah, es que... Entonces, como que ya... Ya te sugestionaste. Sí, ya me sugestioné lo suficiente como para también aquí decir, no, pero si hago esto, no. ¿No? Que... Entonces, sí, ya me lo planteé demasiado. Sí, porque me comentabas eso que como fui por ti y viste como que el esfuerzo de que, pues, quise hacer que esto sucediera, me comentabas de que tú tienes un problema con eso. No sé si tenga algo que ver relacionado con lo que me comentas justamente ahorita. Sí, yo creo que también es por el lugar, ¿eh? O sea, ya aquí como que también me muevo mucho menos. Como que me limito yo mismo y yo siento que es más por el confort porque aquí, pues, estoy a gusto. Este, no tengo la necesidad de estar saliendo y así. Siento que ya sí. Ya como cuando viajo, digamos que viajo una semana y una semana, pues, a mí tengo que aprovecharla al 100% porque no voy tan seguido. Tal vez por eso hago que sucedan las cosas. Entonces, perdón, perdón de nuevo. Este, para hacer que esa magia suceda, tengo que moverme. Al menos, quitarme ese confort y tal vez allá me dé cuenta de que no necesitaba estar allá, ¿sabes? Sí. Pero para saber eso, tengo que estar allá primero. Es cierto, es cierto. Chance ahora que vives allá, pues, ya no vas a sentir la necesidad de comerte todo Ciudad de México en una semana. Sí, justo. Y tal vez también los contactos que tenías, pues, no van a priorizar salir contigo porque ya estás viviendo allá. Sí, y tal vez incluso yo me aplatane o empiece a agarrar un ritmo sencillo y ya no necesite hacer más y me suceda lo que aquí y me dé cuenta de que el problema soy yo. Sí. Spoiler. Para eso se están en esos espacios. Por eso no planeo las cosas porque después... Salen mal. Ok. Me parece bien. No sé, siento que también depende del tipo de persona que eres. Te comentaba ahorita que RDGO, que hizo el... O sea, que usualmente es ciudad chica, ciudad grande para crecer y así, pero él no. Creció en Ciudad de México y se vino a mochis por la cuestión de la tranquilidad. O sea, no sé. Me imagino que tampoco te va a causar mucho choque porque me dices que no sales mucho aquí. Entonces, no sé si sigas como contemplado o para ti ya es parte de la experiencia el hacer dos horas diarias de camino a cualquier cosa. No, no, no. O sea, no sé qué tan... Como persona que no vive allá, qué tanto vives la experiencia de todo en general. Creo que sí va a ser un choque bastante fuerte por lo que hago aquí y por lo que hago allá. O por lo que pienso hacer allá. Porque aquí no hago nada y allá quiero hacerlo todo. Entonces, en ese momento en el que me doy cuenta de que rayos, aquí me tengo que levantar cuatro horas antes y luego tengo que aprender a usar el camión. Y luego si hay este tipo de error, no tengo a quién marcarle para que venga por mí porque las distancias aquí para ayudarte, aunque quieran, no es tan fácil. Entonces, todo ese tipo de cosas también siento que las tengo que vivir. Siento que me hace falta sufrirlo poquito en mi ámbito, en lo que me gusta hacer. Y no he sufrido lo suficiente. No he sufrido lo suficiente, gran frase. Magic. El magic, ¿verdad? El magic. Te iba a comentar. Ah, sí. ¿No te parece también que los artistas a veces tienen... Bueno, no los artistas, sino en general, la gente que está creciendo dentro de un gremio en específico, ¿tienen algún punto que también ser la persona a la que aspiran otras personas? Es decir, en los deportes se utiliza... Bueno, tú vas a poner el ejemplo del fútbol. Porque lo has mencionado, no sé si eres muy fan o tengas alguna noción. Bueno, los atletas usualmente pues tienden a tener una carrera pues como llevada por el técnico. Y luego esté impulsada por los jugadores que los rodean. Y después esos jugadores van creciendo en calidad. Y a ellos les toca en un punto ser el rol del instructor. Y después de su carrera tal vez se quedan trabajando para el equipo como entrenador o como parte del club del financiamiento, del marketing, de cualquier cosa. Pero es como el proceso de avanzar y ayudar al que está atrás. Y luego avanzar tú mientras ayudas al que está atrás para ayudar al que viene a ayudar a los de atrás. ¿Me explico? O sea, no sé cómo veas tu carrera ahorita tú en ese sentido ahorita queriendo ir a Ciudad de México o justo ahora como estás ahorita. Sí, se me hace muy interesante como lo dices. A mí se me hace muy bonita esa filosofía de como que ayudar al que está atrás. Es como pasar la varita así como generacional. Ajá, y siento que más que una vara o más que financiamiento y todo eso, en un ámbito como que más mental es el hecho del consejo de no vayas a hacer esto, neta no vayas a hacer esto. O cosas así porque realmente yo soy todavía muy chico en el ámbito de lo que yo hago, o sea, lo que estoy haciendo de la música, de las redes. Soy muy chico en cuestión de que no conozco demasiado, no conozco tantas personas, no sé cómo se mueve el mundo financiero, por ejemplo. Sin embargo, lo poquito que sé me gusta mucho compartirlo porque las personas que también están en ese ámbito siempre me han tirado paro muy chido. Siempre es como que si alguien me conoce y platicamos y así, siempre es como que me han dado ese apoyo de que me gusta lo que haces, mira te recomiendo hacer esto, te recomiendo no hacer esto. Y como que no se ve esa medida de que te lo estoy diciendo porque yo estoy acá y tú aquí, no, siempre es como de que, ah, yo porque quiero que tengas estos resultados en este ámbito que a mí ya me funciona, te lo voy a pasar a ti. Y siento que si yo crezco y algún día vuelvo acá chidote, pues tal vez también yo puedo ofrecerles eso aquí a las personas porque siento que hace mucha falta la cuestión de que haya unión entre grupos de personas que les gusta hacer lo mismo. ¿Crees que aquí en Chihuahua no existe eso todavía? ¿O no se ha dado? No, siento que sí. Siento que además como es pequeño. Siempre está más. Sí, y es a fuerzas. Es como que, ok, no puedo hacer un grupo y excluir a todos ellos porque como todos ellos ya son todos, es como que se tiene que unir mal. Y siento que, por ejemplo, en el ámbito de freestyle, me desmentirán otras personas, yo no, siento que es muy unido. Sí, localmente siento que es muy unido. No somos muchos, pero los pocos que somos como que sí les entona estar diciendo, eh, mira, va a haber evento en esto. Sí, la verdad, en la final que tuve, pues donde te conocí, que tuve la oportunidad de ir, que saludos a los organizadores. Tenemos ahí unas conversaciones pendientes para poder hacer eventos aquí en Chihuahua. Porque como te comenté, pues de los mochis hacemos eventos por el contacto que tengo de Impacto Urbano. Él es el que contactó a RDGO, él es el que contactó a Red One y ellos van y hacen un evento. Ha ido RC, ha ido Stigma, ha ido Forastero. Entonces, me gustaría poder traerme eso aquí a Chihuahua. O sea, sé que no es mi jale, pero si puedo prestar el contacto para que la gente aquí también se afoguee con artistas a ese nivel. Y que la gente tenga la noción de que ya hay calidad en el freestyle local, pues me da ilusión, ¿no? Pero, ¿a qué te estaba comentando con esto? No sé. Te estaba preguntando la colaboración. Ah, sí, que tuve la oportunidad de verlos y la verdad me... Se ven unidos en general. No vi malas vibras, no vi nada, todos están cotorreando entre ellos. En general, yo tampoco he visto casi malas vibras. O sea, sí hay sus piques entre uno y otro. Yo creo que es natural del humano tener... Sí, y del freestyle, o sea... Sí, también. O sea, a veces se sale uno de lo que tenía pensado. Pero creo que fuera de eso, es un ambiente muy lindo. He visto otros ambientes un poco más pesados en otros lados. Así sin que más gente, pero siento que aquí en Chihuahua va bien y todos son muy unidos. En lo que tengo de percepción o peligro. Y ahorita ya están funadísimos, haciéndose tiraderas. Nada que ellos batallan y ni me avisan. ¿Sigues yendo a todas o no? No, ya tengo mucho cine a batallas de freestyle. Donde te topé creo que es la última que he ido. Pero ahí fuiste a juezear, ¿no? Sí. Ah, ya de plano ya no le das al freestyle. No, sí, me gusta. O sea, es algo que me gusta mucho. También allá me gustaría retomarlo. Pero siento que aquí ya di lo que tenía que dar. Aparte lo que comentábamos del nivel del freestyle local. No, no, es muy bueno. Sí me parte en mi mosaura ahorita. Pero siento que igual como que ya sería lo mismo. El mismo, tal vez el mismo diálogo. Ya nos conocemos de toda la vida. Me gustan mucho los retos. Aunque no haya rompido todos los retos aquí. Me gusta tener otros retos en otra parte. Es como que emprendí aquí. No me fue bien ni vendí nada. Pero vamos a ver cómo me va en Monterrey. ¿Crees que lo de ayudar al que viene atrás sea muy característico de los raperos en general? ¿O hablas en todos los...? Mira, yo crecí mucho en el ámbito del hip hop, del baile, del rap. Sí, por tu hermano tengo entendido. Sí, y siento que el ámbito del hip hop se presta mucho a hacerlo. Tal vez porque los que suelen llegar a ese mundo del rap no es como que sean todos los más privilegiados del mundo. Tampoco es como que son del rock. Pero sin embargo como que tenemos ese sentido de empatía de que ¡Eh, aquí está mi casa! ¡Eh, te necesitas moverme! Gente, yo voy a ir a jugar eso esta semana a fuga. Siento que eso se ha prestado mucho en el ámbito del hip hop. Me he crecido viéndolo. Entonces, no sé si sea cuestión de la ciudad. Pero lo he visto en todas las ciudades. Entonces, yo creo que sí es parte de... Solo con el hip hop. O sea, crees que a lo mejor en otros lados sí te cierran puertas o no son tan... Pues, más bien no conozco otros ámbitos para decir ¡Ah, son igual que ellos! Porque pues no lo he visto, no lo he presenciado tan así. Sin embargo, por ejemplo, también en el mundo de creadores a mí me ha tocado muy bonita experiencia de que también me han abierto sus casas y de que voy a otra ciudad. ¡Ah, cállate para acá! O de que ¡Ah, vamos a una fiesta! Entonces, siento que al menos en los ámbitos en los que me he movido, sea poco o mucho, siempre ha sido muy bonito y siempre ha sido así muy unido. ¡Ay, voy a llorar! ¿Qué tanto crees que eso se deba al perfil que tienes en redes sociales y a la genuinidad de la gente? No sé, no sé. Realmente... Es que es difícil decirte. Yo creo que es por mi contenido. Porque nunca he tenido otro contenido y no he conocido la experiencia de otra persona a la que le haya ido diferente igual a mí porque no es como que me hayan comentado tanto eso. Sin embargo, siento que realmente la genuinidad sí ayuda bastante porque una vez que conoces a alguien, por ejemplo, yo cuando conozco gente que conocí primero en redes y veo que es igual que en sus redes, claro, si conozco a alguien que habla sobre filosofía y no va a estar filosofando todo el trato. Ajá, sí. Como dicen, ¿por qué no platicas tanto? Y yo, ¿cómo les explico? Sí, o sea, ponte unos audífonos, pásate el micro y tal vez hablamos un rato. Sí, es como que no me vas a trabajar. Sí, sí. Pero sí, o sea, la cuestión de que, digamos, no sé, si en el video salen súper promocionando que les encanta tomar agua y los conoces y no toman agua, pues sí, es como que falso. Pero siento que sí. Sí es una parte fundamental el hecho de que sean la cara que muestran. ¿Pero crees que la percepción de la gente haya cambiado? Bueno, la percepción de ti y de la gente haya cambiado a partir de que tienes números en redes sociales o alcance. Sí, sí, sí. Creo que eso siempre sucede en toda cuestión. Y no lo veo tan mal. Muchas personas tal vez no les guste tener esa sensación de ay, ahora me hablan porque no sé, tengo... Sí, como Ed Maverick. Ajá. Que salió mal. Sí, sí, pero, por ejemplo, a mí si alguien me habla porque me conoció en redes y así y porque dice no manches, qué chido lo que hace, pues no me molestaría. Es como que lo estoy haciendo por lo mismo porque me gusta dar esa imagen, me gusta que sepan que hago esto. Si me conocen ya con números o sin números, pues no me parece algo tan importante. Sin embargo, que cambian el trato... Perdón. Si cambiara el trato conmigo por tener números a con alguien por no tener números, ahí sí sería como que... Alíjate. Sí, pero si me conocen a mí por tener números, pues no, no pasa nada. ¿Qué digo? Al final no hay problema porque pues a raíz de eso... Sí. Es con lo que llegas a esa gente. Sí, sí, y además... Y es complicado, es como que a ver quién eres. O sea, no, pues no mames. Sí, y tampoco es como que uno llegue y diga Ah, ¿qué onda? Soy el Magic, tengo tanto... No, pues no. Si te topan por eso chidote, si no te topan por eso, pues haces amigos y ya después que sepan que lo haces, ¿no? Sí. Pero no es como que una carta de presentación de, hey, ¿qué onda? Soy el Magic, ¿no? De hecho, me presento con mi nombre. Ah, soy Christian, me dicen Magic. Ya, cool. Y listo. Y listo, sí. O sea, nunca has tenido un problema con eso en público. No. No te presentan así como que, oye, él es el de... Sí, sí me han presentado así, sí. ¿Y qué opinas acerca de eso? Mira, a mí me da un poco de vergüenza el hecho de que... Vergüenza porque como que esa presentación de, ah, mira, él hace videos en TikTok y así, como que no sé, hasta me chiveo y digo, ah, sí, le gusta que se pongan a verlos y así. Ah, enfrente de ti. Sí. El mejor tip para conocer a alguien. Sí, siento que es como, no sé, imagínate conocer a una persona que es súper buena estilista, es famosa por el estilismo y eso, y la llegas y, ah, mira, ella es súper buena estilista y ve sus trabajos y luego, mira, ven, corta el cabello para que veas. Entonces, siento que eso sí es como que lo incómodo, sin embargo, de que digan, ah, ese estilista es súper buena, quién sabe qué, pues está chido. Ella puede ser como que haya, pero pues fuera de eso, es lindo. Te pregunto porque, pues, en Ciudad de México, como hay mismo porcentaje de gente creando, hay mismo porcentaje de gente negativa. Entonces, en los gremios, en este caso yo voy a poner ejemplo la comedia, me ha tocado escuchar que, pues, no es muy sano el ambiente. Y en general, o sea, también me comentaba RDG que hay veces en el que él no se sentía cómodo porque hay raza que va a lugares sabiendo que va a estar una persona con la que no congenian y aún así van para plantarle cara a la persona de que no por ello se van a estar limitando y ahí se generan los roces y así en vez de ir a un lugar a estar cómodos, ¿no? Y no sé cómo veas el aspecto de ese de, ok, yo con redes, este, yo nuevo, yo que no sé, no me ha tocado experimentar ese tipo de cosas, ¿cómo voy a lidiar con eso o qué? Creo que es algo que sucede en todos los ámbitos y no necesito crear contenido para que me pase. Ya me pasaba en la escuela, ya me llegó a pasar el trabajo. Es algo que te va a pasar porque no le vamos a caer bien a todos. No es... Y no tiene nada de malo no caerle bien a alguien. Creo que es importante saber que hay personas con las que no vamos a congeniar, ya sea por su actitud o incluso porque no te dé buena espina, no tiene nada de malo que alguien no te caiga bien y tampoco ser esa persona que no le cae bien a alguien. Yo creo que ya el conflicto está cuando la otra persona quiere hacer limitaciones, ¿no? De que, ah, no, a mí me cae bien mal este vato. Si van con él, pues yo no voy. O que empiece a flexear, ¿no? Sí, todo ese tipo de cosas, pues ya, es como que más difícil o que intenten cerrarse puertas, pero, pues no, hasta ahorita no me ha pasado. Y espero que no me pase. Esperemos que no porque suena complicado después de estar acostumbrado a tener las puertas abiertas y el ambiente del hip hop en general. No sé cómo sea el hip hop en Ciudad de México, pero no creo que haya mucha diferencia. Lo único es que, pues dentro de lo que respecta al arte, pues sí hay competencia donde sí se pone intenso, ¿no? Sí, realmente tampoco he estado mucho en el ámbito del hip hop allá como tal. Un poquito en el ámbito del freestyle. Sin embargo, siento que el freestyle no está tan conectado al hip hop como pareciese. Aunque haya nacido de ahí, siento que ya es una rama tan grande que como que se separó. Que sí siguen tocando algunos filamentos juntos, claramente. El ritmo, el tipo de música, el tipo de mensaje. Pero ya el tipo de convivencia, el tipo de eventos, yo creo que ya está muy separado de lo que era el hip hop de antes. Hay mucha gente que hace freestyle, pero que no conoce el hip hop en ninguna de sus ramas o nunca ha estado dentro de. Y ya no puedo señalar así como que, ah, yo he vivido el hip hop porque he vivido el freestyle. No, yo creo que ya no he tenido esa oportunidad de vivir el hip hop en Ciudad de México. Porque yo no he convivido con personas que hagan eso. Ok, solo es el freestyle. Sí, así ha sido más por el freestyle o uno que otro rapero y así. Que, pues claro, o sea, yo súper hip hop, pero pues no es como que ya haya estado adentro, ¿sabes? Sí, sí, entiendo. ¿Qué opinas del freestyle actualmente, por ejemplo? Se está muriendo. No es cierto. Se está muriendo. No, no te creas. Está en la mierda. Siento organizador de Red Bull si está haciendo esto. Mira, yo creo que lo que está sucediendo es que ya tuvo su pico más alto, al menos de estos últimos 10 años, y la gente se quedó con esa sensación de, wow, ese es el momento con el que lo vamos a comparar. O sea, cuando si lo comparamos con hace 20 años, pues realmente está acá, ¿sabes? Sí, muchísimas gracias. O sea, tal vez el peak fue aquí, tal vez el peak fue aquí, ahorita estamos aquí, pero hace 15 años estábamos súper abajo. Y tal vez eso provoca la sensación de que muchos digan, ah, el hip hop se está muriendo, el freestyle se está muriendo, ya no hay buenos eventos ni nada. Pero yo creo que no. Yo creo que al freestyle le queda mucho tiempo. Yo creo que es más una renovación del tipo de eventos que se está haciendo, el sistema con el que están siguiendo dinero. El sistema de puntos, por ejemplo, de FMS me parece un poco complejo para personas que no sean de grandes ciudades. Alguien de aquí de Chihuahua, si no viaja 30 veces al año, no va a conseguir su función. Sí, que se delegan los puntos. Tengo entendido, ¿no? Que se delegan los puntos más... O sea, se delegan más puntos en ciudades más grandes, ¿no? Sí. En eventos más grandes, que casualmente siempre son en ciudades más grandes, ¿no? Entonces, yo siento que eso ha sido parte del problema, pero en sí el freestyle no siento que esté... ¿No crees que haya cambiado en cuestión? Lo que sucede es que creo que ha perdido mucha viralidad. Antes creo que la viralidad que tenía le llegaba a todos los ámbitos, incluso a personas que no consumían freestyle. Yo siento que eso hizo que muchas personas empezaran a consumir freestyle. Todos esos se quedaron. Vamos a hacer una alegoría un poco más fácil. Estos eran los que consumían freestyle antes del peak. Llegó el momento más alto y todos estos los consumían. Pero de todos estos, nada más a esta parte, le gustaba de verdad. Todos estos eran por la emoción, de los minutos virales y así. Ahora que ya se bajó todo ese auge, se quedaron estos que siguen consumiendo freestyle, pero ya no están todas esas personas que no consumían freestyle. Entonces siento que lo que sucede es que se quedaron los que siempre quisieron esos torneos que sí les atrajo en todo su ámbito y se empezaron a ir los que solo estaban por minutos virales y así, que no está mal. Yo creo que va a haber otro momento en el que salga otro asesino, no con esa trayectoria y esa historia. Ajá, o sea, no otro asesino, sino otra figura de ese calibre. Sí, pero esa figura tan poderosa que es representativa y que hace que muchas personas se animen o que salga otro trueno de Argentina que muchos podrán criticar tal vez su nivel o que no les gustaba, bla, bla, bla. Ajá. Sin embargo, la cuestión de hasta dónde llevó el freestyle fue muy grande. Ajá. O sea, ¿crees que ahorita no hay alguien a la altura de asesinos? ¿O tendría que ya no estar... Asesino. Ya no tendría que ya no estar vigente para que se pueda... Más bien, no han salido figuras de ese índole. Porque asesino no solo es buenísimo y la rompía en punchline, en talento, en que ganaba absolutamente todo, sino que también la rompían algo fundamental en esta era, que es en las redes. Lo que él hacía, hacía que gente hiciera videos de los mejores punchlines de asesino, las mejores victorias de asesino, top 10 respuestas de asesino. Creo que eso que él provocó no lo está provocando nada más. Ya existen personas haciendo eso de todos los freestylers, pero porque él ya lo hizo, ya lo inventó, ya no necesita reinventarse. Necesita inventar algo nuevo que también vuelva a llamar la atención de las personas en el freestyle. Si lo pudieras traer otro ejemplo, lo que generó asesino, ¿qué ejemplo pondrías? O sea, a lo mejor yo me iría también por los deportes. No sé, alguien que marcó un antes y un después, un Johan Cruyff, por ejemplo, que fue un atleta que implementó nuevas estrategias, tanto como jugador como técnico, y que revolucionaron el deporte que es actualmente. Sin embargo, ya no es el mejor de la historia o está abajo de personas que están más actuales o vigentes, cosas así. Mira, creo que... Y esto tal vez le haga mucho río a muchas personas. Yo creo que, por ejemplo, si ponemos a Michael Jackson, Michael Jackson la rompió en todos los ámbitos posibles. Talento, fama, todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo amaba. Y creo que lo que volvió a acercarse poquito a eso, me van a comer vivo, fue Bad Bunny. Van a decir, no, Magic, pero Bad Bunny no se le acerca al talento. Eso no está en discusión. Michael Jackson era buenísimo. Sin embargo, Bad Bunny creo que fue un fenómeno mundial de que estrenaba un álbum y se posicionaba en todos los tops. Y creo que... Además, era latino. Entró en una industria que es musical, que es difícil de entrar. Hizo bailar a todo el mundo. Siento que lo que él hizo es lo que hizo más o menos asesino. Él trajo el reggaetón para decirle a las personas de alto estatus, mira, el reggaetón también es para ustedes y ellos lo empezaron a bailar y ya se lo quitaron esa etiqueta de que el reggaetón es naco o todo ese tipo de adjetivos que le daba para llevárselo a toda la población y quitó el estigma de que escuchar reggaetón era algo malo. Siento que asesino hizo lo mismo con el freestyle. Entonces, también fue, le quitó la etiqueta, también era latino, también era súper talentoso, también la rompió en todo el mundo e incluso hizo batallas escritas con gente de Estados Unidos. Entonces, siento que esa revolución no se ve tan seguido. No sé si está muy cabrón que llegue a ver un asesino. O sea, sería... No sería otro asesino, sino sería otra figura representativa. Además, la figura de Woz que hubo, también que la rompió muy fuerte. Siento que es difícil que vuelva a salir otra figura así. Pero no imposible. ¿Quién sabe? O sea, ¿cómo ves a futuro el freestyle entonces? O sea, ¿crees que va a tardar mucho? ¿Crees que el cambio generacional, lo que platicamos ahorita de pasar la antorcha, ya se ve un poquito estancado, a lo mejor y el nivel ya avanzó tanto que es complicado establecer hasta dónde uno es mejor que otro? Creo que el freestyle necesita un cambio. ¿Cuál? No tengo idea. Pero cuando se ve ese cambio así de que alguien llegue y sea súper disruptivo y diga, no, así va a ser el freestyle ahora y quiero postrárselos al mundo y al mundo le guste, creo que en ese momento va a reanimarse otra vez y vaya a tener otro pico. No el pico que ya tuvimos, sino otro pico importante. Pero no creo que vuelva a pasar un fenómeno asesino, jamás. No, tampoco. Platigo esto porque también platicando con los freestylers de los mochis, ellos comentaban que hubo un punto donde estaban innovando dentro del freestyle que era pues haciendo doble tempo, haciendo rimas más rebuscadas, a lo mejor jugando con la entonación, cosas así y que después de ese peak todos se dieron cuenta de que eso no era tan necesario y que era más efectivo tirar cosas claras con un punchline fuerte. Entonces no sé hasta qué punto eso cuente como un cambio dentro del arte o te refieres a un cambio generacional en el sentido de todo, del marketing, de cómo se vende, del qué vaya a ser porque ahorita ya está pintando más para ser un deporte exclusivo que un formato de expresión artística. Creo que es eso, tal vez necesitamos alguien que lo use de otra manera, que no sea la manera en la que lo estamos viendo, que alguien, tal vez alguien que experimente, tal vez como lo hizo Tesla que dijo, ah, ahora voy a hacer un evento pero de puros flows, va a ganar el mejor flow, ¿no? Y que tal vez no fue eso lo necesario pero ahí ya se está experimentando o que tal vez alguien llegue y diga, ah, vamos a usar el freestyle para este ámbito en específico y que haga un cambio bien grande, de que llegue a no sea, no sé, no tengo ni idea, eso va a ser tarea de alguien más pero sí, siento que necesita usarse el freestyle de una manera distinta o de una forma que no se está viendo ahora para que vuelva a tener todo ese auge que tuvo ella. O sea, crees que está estancado entonces. Siento que está saludable, siento que está en sus... ¿Cómo saludable? Sí, siento que está en sus treintas, ya pasó en sus veintes en los que tenía toda la energía del mundo y así, este, de que experimentó, de que todo el mundo lo amaba pero ya llegó a sus treintas, tiene trabajo, está haciéndolo muy bien, tiene una bonita familia y eso pero creo que le hace falta rejuvenecer de nuevo. No estoy diciendo que sea para viejos o para una generación y tal, sino este ámbito de que está en una época de la vida en la que no le está yendo mal, no es como que ay, ya esté muerto, ya no se saque dinero de ahí, ya no hay eventos, no, sin embargo, ya no son los eventos más masivos que existen. ¿Crees que tenga algo que ver en el cómo se está llevando el que haya tantos eventos a ese calibre, que ya estén entrando marcas, que esté siendo más marketizado en general para ese, para cómo se está llevándose? Puede que lo que esté sucediendo también es que estén como en ese ajuste, como que están, Batman, perdón por usar tantas metáforas. Creo que ajuste es una palabra para... Sí, puede que estén manejando ahorita el carro del freestyle, pero mientras van manejando van arreglándole cosas al motor, pero todavía no saben qué onda. Entonces, en esos arreglos de repente pues se enfrena y así, pero le están arreglando y siento que ya una vez que hayan visto qué tornillo era el que fallaba o qué tornillo le faltaba, va a explotar de nuevo. No siento que las marcas estén haciéndole daño ni un bien, siento que las marcas están. Es como decir que ay no, las marcas arruinaron el hip hop, no, el hip hop se hizo famoso gracias a los auspicios. El típico discurso de no, es que eso ya no es real. Exacto, no, los raperos más reales que por los que existe el rap ahorita están muertos en dinero haciendo campañas con todas las marcas del mundo, pero no fue por las marcas ni fue, ni las marcas lo arruinaron, simplemente las marcas están, ¿no? Pero muchas personas tal vez el hecho de que haya dinero de por medio les genere la tensión de ah, ok, voy a hacer lo mejor o el sentido contrario de que no, ya no es real y esto ya no es qué, ¿sabes? Entonces sí, falta ese, falta ese tornillo que lo arregle bien. También una entrevista que escuché de Skipper, él platicaba que a él le daba pendiente que llegara un punto en el freestyle donde se volviera más luchalibroso en el sentido de que fuera más un espectáculo que una competencia real, que estuviera a lo mejor algo planeado, que se viera algo escrito, que no sé hasta qué punto también haya ese tipo de cosas sucediendo detrás de las organizaciones o de los freestylers para mover ciertas agendas o cosas así. Digo, nunca falta, quiero creer que no porque pues lo bello del freestyle es lo genuino que es y cómo conecta con la gente y lo que significa para cada uno de los competidores estar ahí, pero no sé si veas o tú te ha tocado escuchar algo al respecto o cómo sientas que está sucediendo mediáticamente para llegar a ese punto. Mira, siento que ahorita falta un código, el código que fue, revolucionó y les dijo, miren, así es el freestyle, esto es rap improvisado, esto es improvisar y que te encante. Siento que falta un código, pero es que me podrán decir muchas personas, no, pero ya existe Don Patricio que lo hace súper chido. Sí, pero cuando digo código no hablo solo de su talento, también hablo de que todo lo que generó, la viralidad que tuvo. Sí, el gazir, ponle así, que ahorita mencionarán a lo mejor eso. Ajá, exacto, o sea, ya hay personas con mucho talento, pero no tienen ese toque, falta ese toque en el freestyle de nuevo y siento que ahorita no lo ha tenido nadie y no tener el toque ese del que estoy hablando no significa que no tengan talento o que no sean buenísimos y que la estén rompiendo, sino que no generan lo que generaban todos ellos, que es lo que te digo de asesino, ¿no? El asesino tuvo ese toque, Was tuvo ese toque, Código tuvo ese toque, Michael Jackson tuvo ese toque, Michael Jordan tuvo ese toque y creo que ese toque no se ha encontrado hasta ahorita de nuevo, pero se va a encontrar, es una población muy grande que siga siendo freestyle y uno de ellos le va a pegar y van a decir no manches, ya viste a este vato, ¿qué es? Ah, es freestyle, ¿qué es eso? No, mira, oh, wow, ¿sabes? Ahí ya, punto cerrado. Bueno, tenemos una hora ya de contenido, podemos platicar acerca del objeto que nos trajiste el día de hoy para la gente que no sabe qué es todo lo que está aquí en el fondo. Todas las personas invitadas traen un objeto para que se quede aquí en el fondo del programa como ya están viendo. Muchas veces significa algo, la mayor parte del tiempo significa algo, hay veces que no y les invitamos una historia y ustedes nunca van a saber cuál es cierto y cuál es verdad, cuál es cierto y cuál es mentira, perdón. Entonces el día de hoy Magic, ¿qué nos trajiste? Una baraja. ¿Qué mencionas previamente? Me gusta la magia. Empezaste por la magia. Sí, esta es una baraja, es una baraja normal. Ok, vas a adivinar mi carta. Más o menos, mira, voy a hacer algo. Voy a rebrujar las cartas. Muy bien. Le voy a ir dando, tú me vas a decir para, te aviento la carta, tú la ves, se la enseño al mundo y la pierdo de nuevo, ¿ok? ¿Sí? Sí. Sí, fácil, sencillo. Sí, práctico. Yo digo para, es la señal. Sí. Para, detente. Para y está bien. Una más, una menos. Ahí está bien. Ahí, ok, agarra la carta. Me enseñamos al mundo. Me enseñamos al mundo. Ahí está. ¿Sí? Sí. Ok. Y realmente, yo ya tenía una predicción. El celular siempre estuvo aquí en la mesa. Por una razón. Sí, por una razón. Quiero que saques la cosa que está aquí. Ok, para gente que no sepa, ahí está. Hay una cosa que está aquí. Ajá. Hay una carta doblada. Sí. Ok. Y la carta tiene un texto escrito. ¿La desenvuelvo? Sí, sí. Dice espadas. Dos de espadas. Ok. Sí. Y quiero que vean que su carta era un dos de espadas. Exacto. Y el dos de espadas es el que se va a quedar aquí, amigo. Excelente. Muy bien, ahí está. Es el magic. Ok. Es el magic. Ok. ¿Qué tanto te metiste al mundo de la magia? O sea, cuando hablabas de la magia, ¿de qué edades hablas? ¿Cómo te fue investigando? Interesando, perdón. Yo tenía 14, compré un libro de magia en internet, lo leí. ¿Pero qué? O sea, ¿a raíz de qué te empezó a llamar la atención la magia? No sé si videos o algo. O sea, no supe el punto que dije, ah, voy a iniciar en la magia. Me gustó como hobby. Jamás lo vi tan profesional así de que, ah, me voy a ser un mago profesional. O sea, este truco en que, en que, ¿cuántas estrellas de complejidad le pones? Yo creo que es principiante intermedio. Ok. Una estrella, sí. Dos estrellas. Dos estrellas. Una estrella y media. Ok. Sí, o sea, siento que es de los magos que están aprendiendo a hacer magia y les gusta, pero que todavía no se profesionaliza. Pero sí, sí me gustaba mucho antes. ¿Y por qué lo dejaste? O sea, ¿nunca fue tu intención llevarlo a más? ¿Por qué? ¿Qué otros trucos aprendiste? ¿Te ganaste siempre con la baraja? Creo que el freestyle me ganó y como que se me fue olvidando que tenía las cartas, ¿sabes? Porque me enfoqué mucho en el freestyle. Es que en el freestyle sí me enfoqué mucho, ¿sí? Fue como que un año iba domingo a domingo a lo que eran las guanchos. Sí, pues competiste en PDM, competiste en Red Bull, fuiste a Las Vegas. Ah, no, a Los Ángeles. Los Ángeles, sí. Entonces, sí, le metí mucho. Y como que se me fue olvidando que hacía magia y tenía mis cartas y pues me gustaba, pero pues ya no lo hacía. ¿Nunca hiciste más allá de las cartas? O sea, las cartas era como que el mayor. Sí, las cartas. ¿Por qué? Porque hay tanta afición, bueno, no afición, sino por qué las cartas son tan importantes para los magos en general. Creo que parte de lo que les gustan las cartas es que las cartas han sido mucho la representación del azar. Te lo digo yo, que trabajé en un casino, ¿no? Ok. La cuestión de que se pueda... ¿Eras casa para el 21 o así? Sí, era, era, jugaba en mesas. Yo, yo era blackjack, este, el Texas Hold'em, este, también. Pero tú sabiendo magia no podías bañar las cosas. No, no, no podía. O sea. No podía y era ilegal y no lo hubiera hecho jamás. Ok, pero si se dan cuenta la gente que trabaja ahí, o sea, si te hubieran cachado. No, sí. Mira, en el casino hay una cámara apuntándote a ti directamente a las manos, hay una cámara apuntando a la mesa, hay otra cámara atrás de ti. Y hay personas viendo las cámaras todo el tiempo viendo tus manos. Además de que, por ejemplo, este, una vez que toca las fichas tienes que mostrar tus manos. A eso se le llama lavado de manos. Que digamos que, este, reparto cartas, lavo manos. Te pago, lavo manos. Entonces siempre estás mostrando las manos. No, no, no puedes hacer trampa. Es imposible. Para nada. No, para nada. Ok. Es que yo no me acuerdo de haber escuchado la historia de un güey que aprendió, que estuvo toda la vida, eh, tirando dados. Ajá. Para saber exactamente cómo tirar el dado para que saliera el número que él quisiera. Estuvo años y años y años y ese güey pues de repente iba al casino, ganaba, se retiraba y se perdía por más tiempo. Aparte, por ejemplo, en, en donde yo trabajaba usábamos maquinita. Entonces, mira, hacíamos rebrujo de cartas, eh, las, las intentamos dejar lo más al azar posible y todavía las poníamos en una maquinita. Entonces, yo no podía moverle a la maquinita, ¿sabes? Ajá. Este, lo que sí, es que yo fui de las, soy la única persona, en el casino, eso fue una casualidad, se los juro por mi vida, que ha sacado dos escaleras reales, en 24 horas. La escalera real, no sé si has jugado póker. Sí, 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 está bien cabrón, es la más poderosa. es, es la, es la jugada, la mano más difícil de sacar en todo el póker. O sea, la probabilidad creo que es uno en tres millones y medio, creo, no estoy seguro. Acá igual lo ponemos. Este. Vamos a investigar. si me dijiste que podíamos usar el internet. Sí, 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 si tan solo se deja. Sí, mientras voy a sacar las cartas para que vea que es un... Así lo busco, ¿no? Probabilidad. Sí, probabilidad, escalera real. Escalera real. Uno en 649 mil 739. Ok. En el Texas Hold'em. ¿Uno en cuánto? 649 mil 739. O sea, si te mamaste 24 horas. Sí, o sea, tenía que hacer 649 mil jugadas para que volvía a salir. Ok, pero esto tú, siendo trabajador para el casino, o sea, no repercutía en tu economía, ¿sí? Sí, haz de cuenta. A ver, mira, yo soy el dealer y ese juego es el Texas, ay, no, no me acuerdo el nombre, pero tú llegas y juegas contra la casa. Sí, haz de cuenta que a ti te dan dos cartas. Te dan, te dan esas dos. Ajá. Y luego. Y tengo que hacer jugada con las que están ahí. Ajá, y luego se van sacando cartas aquí. Sí. Este, y el casino tiene otras dos cartas, ¿no? Entonces, salen estas, y salen las del casino. Sí. Y pues, él, con el que estaba jugando yo, eran estas. Sí, tenía esas para hacer la escalera real. Lo que significa que yo le tenía que pagar 500 a uno. Si él ponía 10 pesos, yo le tenía que dar 5 mil. Ok. Si él ponía 100 pesos. O sea, si te sale la escalera real como casa, le pasa a la gente. No, si te sale como casa, es que tú ganas y ellos pierden. Sí. Y ya, le recoges lo que pusieron. Sí, sí, sí. Si tú ganas. Si yo gano como, como venciéndote a la casa. Si tú estás contra la casa, si tú ganas, a ti te pagan 500 a uno. Ok. Si tú pusiste 10 pesos, te pagan 5 mil. Si pones 100 pesos, te pagan 50 mil. Esta persona puso 200 pesos. Le pagué 112 mil pesos. A la madre. Para decirte que tuvieron que hablarle a los guardias, para traerme fichas, porque yo no tenía fichas suficientes para pagarle. O sea, me trajeron las fichas. Yo las tuve que contar. Las tuve que pagar. O sea, le tuve que dar 112 mil pesos en fichas. ¿Te salió casualidad darle el juego a ese alguien? Sí. Esta persona. Bueno, con la maquinita, pues no te salió. Fue muy interesante. A ver. Esta persona. Este juego se puede jugar. Esa mesa, podían estar varias personas. Una, dos, tres, cuatro. Todos juegan contra la casa. Si tú tienes mejor que él, da igual. Si él tiene mejor que tú, también da igual. Si la casa tiene mejor que cualquiera, le gana él. O sea, tres pueden ganarle a la casa y uno puede perder. O al revés, uno puede ganarle a la casa y los demás perder. Sí. Es parte del truco, ¿no? Este, esta era una persona sola. Estaba jugando sola contra mí y llevaba una mara racha y dijo, ay, ya. Esa es la última. Doscientos. Doscientos. Y lo le dije, ah, mucha suerte, le va a ir bien, ¿no? Empecé a repartir, sacó las primeras, las primeras tres y hace cara como de que, yo que, no, tú dale, dale. Puf. Dice, no. Tú como casa puedes quedarte fuera con ciertos jugadores, ¿no? ¿A qué te refieres? O sea, porque se van desvelando cartas y ahí tú decides si entras o no o se desvelan las tres de un chingazo en ese juego. No, se desvelan las tres de un fregazo porque. Y ya luego opuestan. No, haz de cuenta que ahí te dan tus dos cartas desde un principio. Sí. Tú ves tus dos cartas. Pagas entrada. Mira, haz de cuenta que tú pones las fichas de un principio. Pones, son dos pagos. Este, el play y si tú quieres puedes poner algo que se llama trips. Trips es como un extra. Y ese te paga solo en juegos en manos específicas. Si tienes una tercia, si tienes un full, si tienes una escalera real. Entonces, él puso también en trips. Entonces, puso play, puso trips, puso otra que no me acuerdo cómo se llama y todavía faltaba una que es de apuesta. En esa, cuando abres las primeras tres, tú decides si lo pones o no. Tú puedes poner 200 en un principio, o sea, en un principio y no ver qué cartas hay en la mesa. O puedes esperar que se abran las primeras tres y ya nada más puedes poner 100. Y así se abren las cinco, nada más puedes poner lo que pusiste al inicio. Sí. ¿Ok? Entonces, esta persona ya había visto sus cartas, ya había puesto los 200, o sea, se fue ciego. Abrí las primeras tres y fue como que, ah, está chido. Abrí la siguiente y fue como que, wow. Y abrí la última y dijo, se quedó así como que, creo que tengo escala de arra. Ajá. Pero tú como casa no puedes salirte del juego, o sea, tú tienes que ir hasta el final como casa. porque de hecho yo no puedo ver mis cartas tampoco. Ah, ok, hasta el final. Sí, hasta el final, porque pues mis cartas yo no las puedo cambiar, no puedo incluir. O sea, yo solo volteo las cartas por así decirlo. Entonces, es un juego muy honesto de mi parte, ¿no? Pero como casa, ¿cuál es la ventaja ahí? Porque tengo entendido que la casa siempre trae la ventaja. Sí, hay varias ventajas. La primera ventaja es que, por ejemplo, él, por no ver sus juegos y apostar más, él pierde más de lo que gana. Ajá. En un principio. Si hay cinco personas, yo le puedo ganar a cuatro y una vez puede ganar. Por las cantidades. Sí, o sea, sí hay varias ventajas. O sea, aunque ahí estoy ya pasado en tres. Pero jugando uno a uno no hay tanta ventaja como casa. No hay tanta ventaja, pero sigue habiendo ventaja. O sea, sigue habiendo ventaja por la cantidad de dinero. Entonces, entonces sí. Estás jugando, vio que tenía escalera real. Vio que la escalera real se quedó como, creo que tengo escalera real. Yo checo, abro las cartas, veo que tengo escalera real. Le hablo a mi supervisor porque es algo que no me había pasado. Va, checa y dice, guau, o sea, si es escalera real, déjame les hablo para que les pagues. Ve haciendo los montones de lo que le vas a pagar. O sea, con lo que sí me completaba porque hace cuenta que ahí se le pagan cuatro cosas distintas. Se le paga el play, que ese se paga, creo que uno a uno. Se le paga el trips, que ese se le paga cincuenta a uno en esa jugada y el otro que no me acuerdo cómo se llama, que se le paga quinientos a uno, ¿no? Entonces, tuve que preparar los otros que eran como que los baratos y me trajeron el dinero para el que le pagaba quinientos a uno. Y sí, pues él súper feliz, le di sus cien mil pesos, me aventó una de cinco mil como propina. Humildad. Este, sí, sí, emocionadísimo. Y no sé si él fue mi segunda persona o fue mi primera. O sea, veinticuatro horas después o veinticuatro horas antes a otra persona con menos cantidad de dinero, creo que había puesto cincuenta o veinticinco. Creo que cincuenta, no me acuerdo. Este, le pagué como doce mil pesos, pero por doscientos que puso, no sé. Ajá. Este, también, le había sacado una escala real. Entonces, saqué dos escaleras reales en un día. Es la jugada, son las dos jugadas más improbables que pudieron haber pasado en esa mesa y me pasó a mí. ¿Y no hubo problemas en la...? No, checaron cámaras, checaron que, pues, yo no pudiera hacer nada. Pues, no podía hacer, no podía hacer nada, no, aunque quisiera, no había posibilidad y, pues, no quería tampoco. Pero sí. Sí, imagino que sí son muy especiales en los casinos con ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. Sí son muy supervisadas. Sí, nosotros teníamos que quitar cartas que pudieran, este, inferir en el juego y todo eso. Sí, aunque parezca que no, la casa juega limpio. Sí juega muy limpio porque ya tiene una ventaja, ¿no? O sea, no necesita hacer trampa, no necesita que amañemos nada para ganarte. Ya está el juego con menos posibilidades para ti. Y sin embargo, sí hay gente que gana, pero el chiste no es lo individual, sino lo colectivo. Al final del día, los 100 mil pesos que se ganó un señor se los quitamos tal vez a otros. Sí. Esas son las mejores experiencias que te llevabas del banco, ¿o no? Del casino. Del casino del banco. Sí, sí dije. Fue que con la casa y el banco así que un joven mes. Este... Del casino. ¿O qué más? Trabajaste solamente de ese casino. Tuve unas problemillas. Nos pedías. De hecho, nos fuimos a demanda y así. Guau. Eso no lo puedo contar mucho. Pero fuera de eso, este, la cuestión de mis compañeros es muy buena onda, todo muy chido. O sea, demanda en cuestión de que no confiaron en lo que tú hiciste o así. No, no, fue otra cosa. O sea, de hecho, no tiene nada que ver con eso que conté. Fue por otro tema. Este, pero si no, no renuncí como que bien y así. Estuvo chido esa parte. Pero fuera de eso, trabajar en un casino está cool. A mí me gusta, pues, me gustan las cartas, los juegos. Este, platicaba mucho con la gente. Los torneos de póker, había una tensión muy cool. La gente se emocionaba, la gente se asustaba. Me podía más la gente, chavos como tú o como yo, que iban y perdían sus 500 pesos. Que los vatos, señores, que ya tenían mucha feria y que perdían 10 mil. Porque tal vez si me veía reflejado, si iba yo con mis últimos 500 pesos, si yo los perdía, tal vez perdía todo lo que me quedaba y ellos si perdían 10 mil pesos, tal vez perdían el punto 001% de lo que tenían. Entonces, tú ya podías reconocer quién sí y quién no y si los que más me aguitaban eran. O sea, casino se ve esta imagen satanizada de la gente que sí tiene la vida perdida en el casino. O sea, ¿qué tanto porcentaje le asignas a ese tipo? Un 70. ¿Un 70% de gente? Mira, creo que uno de los demonios de ahí del casino son las maquinitas. Las maquinitas, adultos mayores y la falta y la cuestión de adicción, creo que esos tres eran los factores que se satanizan y que yo le doy la razón a quien sataniza el casino de esa forma. Porque había señores a edad muy avanzada que se estaban 10 horas, 12 horas. ¡A la madre! Estaban así todo el día. Era automático ya. Sin embargo, también cuando te puedes aplaticar o cuando ya empiezas a escuchar, te das cuenta de por qué, ¿no? Muchos sí nos comentaban así como que este, no, pues en mi casa ni caso me hacen, aquí me traen soda, me traen mis cacahuasas, me están todo el tiempo pendientes de si me hace falta algo, pues yo para qué quiero estar en mi casa, ¿sabes? Entonces sí, también está ese lado o están los que pues ya, yo ya hice mi dinero, esta es mi pensión, ya trabajé lo que tenía que trabajar, yo quiero. Habían otros que sí era una adicción de que, pues sí. Entonces, yo no satanizo el casino, a mí me gusta, no voy a jugar tanto y tampoco los invito a jugar porque siento que pues no, no hay necesidad. Pero si van a jugar, háganlo con el, un dinero, háganlo con un dinero que les sobre, este, que no tengan, no piensen que en el casino, el casino no es un negocio para los que van a jugar y nunca lo va a hacer. O sea, véanlo como un gasto, tú sí te vas a gastar como entretenimiento. Sí, yo lo veo así, mira, si alguien va y se gasta mil pesos al antro, eso es lo que puedes ir y te gastas a un casino. Solo que en el casino tienes tal vez la posibilidad de irte con más, pero ya sabes es que la posibilidad más alta es de que pierdas tus mil pesos. Entonces, si vas y juegas de esa forma, siendo un poco más responsable, teniendo la mente más propensa a esa posibilidad, te puedes divertir más y te vas con mucho menos frustraciones. Ya si piensas que vas a ir y es una inversión y vas a generar dinero, vas a perderlo todo. O sea, definitivamente no te ha tocado alguien que dice, no, yo ya le sé al casino. Todos, todos, todos llegan diciendo, todos sienten que se saben la jugada más poderosa. es que esta maquinita hace cuenta que en cuanto acaba alguien. Sí, o de que, no, mira, este, si me cambio de tal lugar y así, eh, así como que ya generan su estrategia. Todos tienen, en el casino se salen los sesgos de todo el mundo, de todo, de todo. Que es lo más absurdo que te tengo que escuchar de esas cosas. Mira, no quiero balconear, no te creo. O sea, en donde te digo que se ve más estás en las máquinas. Yo casi no estaba en las máquinas, pero igual podía haber gente rezando, gente tocando las pantallas. Ah, sí. Eh, había de todo. En, en lo que son las mesas en vivo, donde están las cartas y todo eso, había un poquito menos, pero sí, por ejemplo, en donde avientas una bolita para, para una ruleta, la ruleta, eh, sí había como que, ah, mira, yo me sé un truco, primero puestas aquí, luego acá. No, nada de eso funciona, nada de eso les va a funcionar. El casino tiene todas las de ganar y tienen que ir a eso, o sea, si van y van a, van con mil pesos, tienen que saber que los van a perder y que si ganan es la excepción. No, no es, no es que, no es que ustedes sean buenos. Ahorita está dando el casino porque no hay gente, es como. También es sabia de mucho de esto. No, ahorita la máquina anda caliente, no es cierto, pero. Quién sabe, o sea, puede que hay una probabilidad de que le hayan subido la, la estadística para reanimar la cultura del casino. El casino es muy inteligente, Creo que ahorita con la cuestión del Big Data, todo esto no me consta, pero yo con suposiciones, digo que la cuestión de Big Data ya es mucho más fácil saber cómo enganchar más a las personas. Tienen tu tarjeta, tú la introduces, saben quién está jugando, saben cuánto ha apostado, saben cuánto le pueden pagar y seguir ganando. Qué tan seguido viene. Exacto, entonces, toda esa información con Big Data, ahorita todos los elementos de, este, inteligencia artificial que tenemos, creo que lo han hecho mucho, mucho, mucho más inteligente al casino. No me consta, pero yo creo que sí. Sí, probablemente sí. O sea, si ya es un negocio de por sí, si no le van a, si le pueden mejorar la efectividad, lo van a seguir haciendo. Y siempre pasa, o sea, por ejemplo, el Black Jack, antes se podían contar las cartas, yo mucho tiempo estuve entrenando eso de contar las cartas para mí mismo, ¿no? O sea, cuestión de, de yo jugar contra mí mismo en la casa y, y se podía antes cuando se usaba una baraja, cuando se usaban dos barajas, pero una vez descubierto se arregla ese bug, ¿sabes? Sí. O sea, una vez que pasó todo esto de que en Las Vegas un grupo de universitarios encontraron la forma de siempre ganarle al casino e hicieron mucho dinero que incluso había una película. O sea, era sordearse tantito. Ah, pues creo que hicieron el dinero que querían hacer y ya no, o sea, ya lo arreglaron ese parche y ya no se puede, ahora es una máquina como con 40 barajas, la re buruja cada que metes la carta, tú ya no puedes contarlas. Entonces, si hay una forma de ganarle, te van a descubrir y lo van a arreglar. No hay de otra. No hay de otra. Eso siempre va a ser un sesgo. Lamentablemente. Pero había gente suertuda, no te voy a decir nada. o sea, te tocó ver ciertas personas que sí salían constantemente. había, me acuerdo mucho de un chico en el Blackjack, no sé si has jugado Blackjack alguna vez. No. Blackjack tienes que hacer 21 para, o menos. Sí, no te puedes pasar de 21. Sí. Que si sacas 21 y ya ganas automáticamente, no tengo entendido. O los dos Ases eran la... Existe algo que es el Blackjack, que es el As y un Mono, o As y un 10. Ahí le ganas a la casa. Pero si la casa también saca un 21, pues no, no. Le gana a todos. Pero hay formas de jugar. Tú pides cartas, tú te detienes. El chiste es ganarle a la casa. Si yo tengo, digamos, 18 y tú 19, tú ganas. Pero había un chavo que jugaba pésimo. Hacía todo lo que no se hacía. Doblaba, que es doblar la apuesta y te dan una sola carta. Cosas así. Hacía los peores movimientos que nadie en su sano juicio sabiendo jugar Blackjack haría. Estaba con una racha poderosísima. Me estaba ganando todas, 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 todas. Hasta esto me lanzaba muy buena propina. Pero, todas me las estaba ganando y así de que, digamos, tenía un 9, un 5 y un 4 y doblaba. O sea, doblaba su apuesta y nada más te dan una carta. Entonces, la posibilidad de que te salga una carta chiquita y te gane, pues es muy alta. Pero no, me estaba ganando todas y yo estaba impresionado. Y ahí como casa, tú tomas la decisión de si jalas o no jalas. No, haz de cuenta que como casa. Sí, o sea, te das tus dos también, ¿no? Primero. Sí, haz de cuenta que te das una y una cerra. y a ellos sí se las das las dos abiertas. Tú tienes 18. Ah, ok, eso tú ves que traen ellos. Ellos sí. Y te la juegas ya que ves que no te alcanzan. Y no, yo tengo mis reglas, o sea, yo no puedo tomar como decisiones individuales. Tengo que seguir las reglas del casino. Digamos, tengo 20, ahí me tengo que quedar. Yo ya no puedo pedir más. Digamos que tendría... ¿Qué mamá? Salió 21 para la gente que no... Así me salió la escala real. Digamos... No, güey. Sí, digamos que tengo un 13. Yo tengo que tener 17 para quedarte ahí. Sí, no puedo tener menos de... a partir de 17 tú ya no puedes jalar. Ajá, entonces saco otra, pierdo, ahí me ganaste tú. Digamos que no era esta. Ahí, tengo 19, aunque tú tengas, digamos... 18. Eh... Aunque tú tengas 20 y seas el único jugador que está jugando contra mí, yo aquí me tengo que quedar. O sea, tú me ganaste. Aunque yo diga, ah, pues no pierdo nada, si saco otra. O sea, sí tengo reglas que seguir ya de a fuerzas. Ok. Entonces, te digo, ese chico estaba jugando súper mal y estaba ganándome y ganándome y ganándome y me daba gusto porque estaba como despechado y así. Pero después, sí había gente que se enojaba, que te la rayaba, que te echaba la culpa. Habían unos que decían, no, es que este tiene bien mala mano y así, pero no, o sea, no era yo, no era yo. Era Patricia. Y había otros que me daba coraje que ganaran. ¿Por qué? Pues porque no me caían tan bien o a ese día yo no estaba tan de buenas y ellos... O sea, no por cosas del casino, sino por el tratado. Ajá. Y ganaban y era como, caja. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tú? Ajá. O sea, independientemente de si te afectaba a ti o no, era, te ondeaba. Sí, sí, sí. Es como este y no eres mío, pero ¿por qué estás ganando? Ajá. No, pues es una divertida, la verdad, trabajar en el casino. Me imagino. Pero me estabas contando que las cartas significan algo del azar para la magia, o sea, que eran tan simbólicas para eso. Sí, me quedé con eso. Este, qué buena memoria para seguir el hilo de algo que dejé en el pasado. Yo ya lo hubiera dejado ahí para siempre. Sí, yo te hice la pregunta esa de por qué las cartas son tan significativas para los magos. Yo creo que por eso. Porque empiezan tanto por ahí. Porque es una cuestión muy de azar, este, que es más difícil de falsear, que, que te da la sensación de que tú no tienes el control ni la otra persona. un poco más de magia. Que no nada más hay, hay magia con monedas, hay magia con cartas, hay magia con objetos. hay un que se llama David Blaine. Ah, sí, es que, güey, has visto el truco de que saca el sapo por la boca, o sea, que se traga sapos y los mantiene en su estómago por, no mames, es una, o el de la carta que le cose en la boca. No, hay, hay trucos increíbles. A mí me encantaba Chris Angel antes de chiquito. Sí, creo que Chris Angel fue el exponente de nuestra generación, más o menos. Creo que fue el efecto asesino. ¿El efecto asesino de Chris Angel? Chris Angel. El efecto asesino. Chances también del programa este de, ¿cómo se llamaba? Del Mago en Mascarado. Del Mago en Mascarado. Fue como... También fue un par de aguas para hacer enojar a los magos. Sí, sí, sí. Pero... ¿Qué opinas acerca de eso tú? Mira, ya hay internet. Tal vez cuando él salió no estaba el internet tan normalizado en todas las casas con todos los videos tan fácil. Pero ahora que hay internet dices tú, mira, si le puedes ganar al internet y sigues haciendo magia bien chida, pues qué perra. Pero, pues no, ni modo. Va a haber quien revele los trucos con ese afán como de desvelar, de develar. Y hay gente que lo hace como para enseñarte. Entonces, pues no, yo no tengo problema. Ese vato no lo desvivieron por hacer eso. No se metió en tantos pedos. No, no, no. Es que igual, aunque hacía muy buenos trucos y así, no develaba realmente los trucos que, pues si no todos y no con los trucos reales de todo, ¿sabes? O sea, tal vez él generaba en algunos trucos otra alternativa a la que se usaba. Entonces, ya cuando alguien veía y buscaba el truco que él decía y veías que no lo hacían así, es como que también le generaba magia. También era como un reto para él. O sea, el generaba, bueno, tengo entendido que también los trucos que él develaba pues no eran trucos tan fáciles de hacer. O sea, como que voy a esconder un trailer. Ajá, sí, miren, es tan fácil como, y tú dices, ah, sí, déjame consigo un trailer. Sí, bueno. O sea, en ese sentido siento que no le quitó tanto trabajo a la gente. Y además la gente olvida rápido. Aunque vieran los trucos, tal vez en dos meses ya no se acordaban cómo es así. ¿Quién sabe? Chance depende de cuánto haya durado el programa también. O sea, qué tanta vigencia haya tenido. Y qué tan socialmente conocida era la magia a ese grado, ¿no? Sí, de hecho. Pero no, estaba bien. Igual ahí está la magia de la magia, ¿no? O sea, el poder sobrepasar. Lo que él hacía, lo que él... Si él ya develaba algo, la persona que lo hacía decía, ah, pues vamos a hacer algo mejor. Algo más complejo. Y es lo que hace que la competencia siga. No sé, a lo mejor y lo hizo como no. Y además de que, no sé, tal vez iban un paso adelante de él y eso ya... Ya lo que él preparaba otro programa para hacer otro truco como para actualizarlo, pues ya no era tan costeable y era mejor develar otro truco, ¿sabes? Si le encontraban como desaparecer un vaso y él ya lo develó una vez y alguien ya buscó otra forma, otra alternativa, ya no había sentido de por qué hacerlo otra vez. Ya había uno, ¿sabes? Y esto TikTok, pues hay todo tipo de tutoriales para hacer. Que está bien, o sea... Hay un programa que se llama... Que lo conduce Pin and Tiller, todos magos excelentísimos. Sí, sí. Y creo que tenían como un show en el que tú le presentabas tu truco de magia y si lo hacías tres veces y no sabías... Y no sabían cómo lo hacías, te pagaban cincuenta mil dólares o cinco mil dólares, así. Entonces, también te digo, no cualquiera. Sí, no cualquiera sabe tanto truco. Sí está padre, la verdad, como que siento que a raíz de las nuevas tecnologías también le perdimos un poco de la inocencia que tiene el sorprender así en la cotidianidad. Porque TikTok ya es como que sorpresa, 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 todo te sorprende tan rápido que desvalorizas la sorpresa cotidianamente. Justo estoy leyendo un libro que habla de cómo... ¿De qué? De la... Del umbral que tenemos de la sorpresa de la... Sí, de todo esto de cómo estamos tan enganchados a las redes que nos está dando serotonina y dopamina cada dos minutos. ya no teníamos... Antes, por ejemplo, comíamos y ese era un momento de placer y por eso la comida era tan importante. O sea, alguien cuando comía por supervivencia el cuerpo te decía esto es bueno, esto te gusta. Entonces, ahora que tenemos, no sé, el Xbox y podemos estar ahí súper entretenidos, el Xbox ya nos está dando esa dopamina que nos iba a dar la comida y dejamos pasar la comida por estar tal vez en el Xbox. O... Hicieron un experimento con un ratón. No me consta, no tengo los artículos científicos, lo leí. Digo, podemos buscar el experimento, ¿sabes cómo se llama? No. No, pero lo puedes buscar este... Ah, experimento ratón. ratón, botón, serotonina o dopamina. Ok. En el que le... un ratón cada que picaba un botón le daban... ¿Comida? Luz, arroja luz sobre los trastornos serotonina. ¿Experimento? A lo mejor. Puede que sea este, ¿eh? La omona de la felicidad cruciana. A ver. Eh... Unos científicos de Alemania... ¿Qué dicen científicos de Alemania cuya labor? ¿Y yo? ¿Qué puedo leer? Así no explicando, explicando la serotonina y todo esto. Eh... Reficadas... Molecula... No, pues siento que es como una investigación. Descubrimientos en primer lugar, no. ¿Tú dices? Pues no era como un... Bueno. Experimento, ¿no? Experimento. Sí, ponle... Pero sí, cada dos segundos... Un estudio correcto es arrojar luz sobre los trastornos. A ver. Artículos, no. Trabajo dirigido... El liso campo... Bueno, lo que hacían... Eh... Sí. Le generaban... Mientras voy a explicar. Creo que un tipo de impulso en el cerebro cada que presionaba un botón y lo que hacía es que, pues, se sintiera feliz, ¿no? De una manera. Eh... Antes le daban comida y le dejaron de dar comida. Tal vez lo estoy diciendo más, corríganme. Pero cada que lo hacía le daban... Le daban su toque de serotonina, de felicidad y cada vez se hacía más adicto al botón. Se hizo tan adicto al botón que se olvidó de comer pero no de presionar el botón. Entonces, se murió exhausto presionando el botón y de hambre porque estaba tan cansado de presionar el botón para conseguir esa serotonina o esa hermana de la felicidad que ya no se preocupaba por comer. Entonces, se murió de cansancio y de hambre porque lo que él más buscaba más que la comida para tener energía era lo que le hacía sentir la comida. Entonces, está interesante todo eso y siento que es algo que nos está pasando a nosotros. Siento que ya estamos siendo más veloces consiguiendo placer que en el tiempo en que no lo tenemos. Muy reflejado lo que se ve en la película de los sentimientos que hablan, elementos, ¿cómo se llaman? Donde sale el Fraily y... Sí, sí sé cuál. Inside. Intensamente. Intensamente. Este, en el que cuentan no me gusta mucho este mensaje de que sin la tristeza no hay felicidad y creo que nosotros ya no nos estamos dando tiempo de estar tristes o de estar aburridos. De pensar. Sí, ya cuando uno espera el camión ya está en el cel y está viendo videos. Sí. Entonces, en el momento en el que buscas algo que te haga sentir bien ya están las las varas demasiado altas porque todo el día estuviste lleno de estos ataques de felicidad, de buscar el placer instantáneo y yo soy adicto al celular. Ajá, exactamente. Sí. Está cabrón. Pero platicábamos eso acerca de a la sorpre... La... El nivel de sorprender. Sí, pues ahorita vemos en niños que ya no se sorprenden con nada. Sí. Antes tenían la imaginación para crear sus propias narrativas y ahorita es como que mami dame un Xbox y ahí ok te voy a ir con Xbox y están viendo la tablet de Coco Manny pinche luz y es como dónde está la... O sea que que se está perdiendo creo que hay una sobre estimulación en la sobre estimulación desde muy pequeño y no quiero sonar a esa generación que di a la de... en mis tiempos estábamos y las canicas y las canicas a mí y el hombre. Yo creo que las tecnologías desde pequeños está bien pero siento que cómo se consume ahorita los algoritmos están hechos perfectamente para destruirte. Para estar ahí... Para matarte. No, para estar ahí todo el día para estar todo el día viendo el celular. Entonces si le das eso a un niño desde chiquito que todo el tiempo está generando esa visualización en la que está creando una forma de placer instantáneo lo vas a hacer adicto inmediatamente. Es como darle cigarro a un bebé. Es... Es imposible que no se vuelva adicto y ya no va a haber otra cosa con que complacerlo tan fácil. Entonces por eso ya hay gente que no puede comer sin ver un video. Me parece... Sí. O gente que no puede estar sin el cel y es por eso mismo de que nos genera tantos estímulos. Tanta ansiedad ya no tener el estímulo... Justo. Ya no tenemos tiempo para aburrirnos y eso está mal. O sea, aburrirse era importante para que las cosas nos llamaran tanto la atención. Para valorar las cosas que no te aburran. Ustedes no valoran las cosas, chavos. En mis tiempos estaban más chidos. Señor, ¿quién es? Ya, váyase. Ya sé, ¿verdad? Está ahí en la orilla. No, no, vamos a ver otra cosa. Sí, lo experimento pero creo que ahí también es donde tienes que aprender a hackear el algoritmo dentro de lo que cabe porque es como que si me va a estar atacando por todos lados quiero poder al menos decidir qué me va a estar atacando y qué me va a estar nutriendo. Sí, yo también. O sea, creo que es válido también lavar la losa escuchando algo interesante. Sí, tampoco es como satan... Es que no es eso de satanizar nada. Todo con medida. Como lo dirían los anuncios de la televisión. Sí, que antes decían come frutas y verduras. Ahora va a ser deja el celular un ratito. Convive. Convive. Salga el mundo real. Y creo que es importante hacerlo porque... Digo, creo que no tiene nada de malo estar un rato en entretenimiento. Somos seres sociales y somos seres que también trabajan. No voy a decirle a alguien que trabaja todo el día no uses el celular porque... No, te lo mereces. Date con el celular. A lo que voy es que si genera una adicción y tenemos que tener en cuenta de los efectos que nos produce y si quieres hacerlo hazlo. Yo lo hago siempre. Lo estoy hablando desde mi personalidad. Desde tu privilegio. Ya sé. Creo que es válido. ¿Y qué tanto de esto ha influido en las cuestiones de los temas sociales que abarcas en tus videos? O sea, ¿a partir de qué momento te hizo ese click de ok, vamos a abarcar esto con mi manera de hacer arte? Fue casualidad. En sí, siempre me gustó el freestyle, siempre me gustó el mundo del hip hop, el rap se me hacía muy chido. Pero una vez que subí un video atacando en sí una problemática, viendo los comentarios, los comentarios me llevaron a leer, la lectura me llevó a aprender muchas cosas que no entendía, porque dije ¡Wow! ¿Qué tantas cosas están mal en el mundo? Y ¡Wow! ¿Qué tan fuerte es un mensaje que yo puedo dar y que puedo transmitir y que genera un cambio bueno? Tal vez no en la sociedad completamente, ya mañana todos vamos a estar chidísimos, pero un pequeño cambio de chip que se va haciendo, porque ese cambio de chip también me sucedió a mí cuando yo veía videos de ciertas personas y así fue como empecé a crear contenido y dije ¡Ah, qué chido! puedo crear contenido que crear contenido es algo que siempre me ha gustado y también puedo dejar un mensaje y veo que a la gente le gusta entonces fue como que todo se reunió para hacer un trabajo perfecto para mí la cuestión de que lo disfruto y un trabajo muy chido para las demás personas que también me han dado una retroalimentación muy cool de que está bien de que está mal de que puedo mejorar y eso me ha llevado a lo que hago ahora. ¿Y qué tanto te has sorprendido de la investigación que has llevado a cabo para tus videos? Mucho, mucho, mucho. Me acuerdo mucho de un video muy presente que tengo que explicabas lo del cerebro de los humanos que muchas veces que yo tengo un chiste acerca de eso en mi rutina porque creo que a todos nos tocó el profesor misogino promedio que decía para todas las muchachitas aquí es con todo respeto y empezaba a explicar que según la ciencia las mujeres funcionan más visceralmente y los hombres somos más prácticos y cosas así y pues me llama mucho la atención eso porque pues si es algo que sucede pero es como que güey todos sabemos que eso no es cierto. Yo creo que la cuestión de tantos mitos que ya los daba por hecho de cosas como uno que me sorprendió bastante fue de de la mujer recolectora del hombre cazador de que la mujer que se quedaba como en la aldea mientras el hombre iba y mataba mamuts esta imagen que tenemos cuando nos hemos dado cuenta o las investigaciones arrojan a que ambos lo hacían porque la necesidad los mandaba hacer eso a ambas partes por igual y que biológicamente no estamos hechos de que el hombre es el fuerte cazador y que la mujer es la que se queda en casa y además de que somos una población demasiado grande como para dividirnos en dos así de que hombres hacen esto y mujeres hacen esto es increíblemente tonto pensar en eso porque de hecho hay una investigación que habla como incluso muchas de las bases con las que antes se hacía esta dicotomía de un cerebro masculino y un cerebro femenino no funcionaban en cerebros estadounidenses como en cerebros asiáticos por ejemplo si con la vara que se medía que un cerebro era masculino no encajaba si te ibas a Asia entonces no funcionaba en Estados Unidos entonces eso rompía toda la línea de que había dos cerebros con esas bases puede que si buscamos otras investigaciones nos arrojen de que si tenemos diferencias bien marcadas por tal tipo de cosa pero por lo que se pensaba no y es ese tipo de cosas que tenemos que empezar a romper y es bien difícil porque investigaciones faltan muchísimas lo que si es que aunque biológicamente estuviéramos hecho para algo no estamos obligados a eso ¿sabes? biológicamente no estamos hechos para pedir en Rappi la comida y que nos llegue exacto biológicamente no estamos hechos para hacer eso y aún así lo hacemos y nos vale Mouser y no va a llegar alguien a decirme no está mal que pidas comida en estas aplicaciones porque fíjate que el cuerpo está diseñado para que tú puedas conseguir tu comida y luego no 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 es necesario entonces si eso lo llevas al ejemplo de que ah es que las mujeres biológicamente primero que nada no es cierto y segundo si fuera cierto no es necesariamente lo que tienes que hacer ajá y va formándose junto con la manera de cómo la gente va viviendo su vida algo así me llamó la atención cuando hablé del tema bueno cuando investigué acerca del tema del aborto hace un poco porque el arrendatario que me renta esta casa pues al parecer es un fanático de no aceptar a López Obrador y de repente me empezó a mandar videos de Agustín Laje que es una persona que al parecer es de derecha que argumenta muy bien la verdad pero dentro de sus narrativas hay cosas que me quedan a dudar y siento que hablar con él estaría muy interesante para llenar esos vacíos que no logro entender y hablando del tema del aborto había como toda esta línea narrativa en la cual él hablaba del origen del por qué tenemos el aborto como algo legal hoy en día y de qué hay detrás de toda esa fundamentación entonces en resumidas cuentas él relata durante una hora que el aborto es una cuestión que el gobierno liberó con el paso del tiempo porque era más sencillo que ellos que la gente abortara que tener toda la línea de la salud sexual como debe ser o sea tener todo este camino de educar de tener los instrumentos de que pues la gente no estuviera marginada en ese entonces era más sencillo delegar al aborto y era mejor económicamente para ellos mover esa agenda como siendo bueno como escudándose de que era lo más saludable para la sociedad que tener todo en orden para después preguntarse si era lo de la vida o si no es vida y esto pero también me preguntó ahí yo qué tanto es eso movido por ellos como desde esa posición y qué tanto es el ser humano experimentándolo con el paso del tiempo y que se ha formado de otra manera fíjate que es muy interesante que muchas personas que argumentan de esa forma de que no es que el aborto es por temas económicos y todo eso suelen ser no todos pero en una generalidad suelen ser personas que defienden el libre mercado a diestra y siniestra y te dicen que hacer dinero con tus propios medios no tiene nada de malo además de que si nos vamos a números y así muchas veces he escuchado a Agustín Laje utilizar los argumentos de que no Plan Parenthood está haciendo todo eso para conseguir dinero y hacerse multimillonario y todo eso si te vas a los datos de cuánto dinero consigue Plan Parenthood por el aborto con otros servicios que da el aborto no es ni un 10% entonces es como que vamos a abortar todos además es mil veces más caro mil veces es un número al azar pero es muchísimo más caro un parto un parto llevado a finalización que un aborto un aborto te puede salir en dos mil pesos mil pesos este y no por eso significa que el aborto tenga que ser la solución no es como que el aborto es otra de las alternativas pero no es la alternativa no debe ser la principal dentro de mi punto de vista no es que ninguna debe ser la principal sino la que esté bajo el contexto de cada persona siento que muchas personas por ejemplo muchos piensan que el aborto solo es la solución a no tener al hijo muchos piensan que el aborto es la solución a no tener al hijo de quitarte la responsabilidad viéndolo desde el punto de vista de alguien que solamente ve la situación y muchas personas podrían muchas personas podrían argumentar no tenlo y ponlo en adopción o yo te ayudo y eso podría ser una solución para tal vez ese problema pero es que el aborto no es solo eso y un parto no es solo eso un parto es una una cuestión de salud de una mujer una mujer cuando está embarazada tiene cambios súper súper radicales en su cuerpo de todas las formas posibles entonces el aborto no solo es una de las alternativas para no tener a un hijo ya al final aparte de todos los factores que conlleva tener un hijo aparte de todos porque muchos piensan que el aborto solo es para no tener hijo sino que el aborto también es para no estar embarazada porque estar embarazada no es algo tan fácil y es por eso que muchas veces se escucha también esta parte del diálogo en la que ay no pero tú no puedes estar embarazado tú cómo puedes tener esta esta discusión en este tema cuando yo tampoco yo no lo veo tanto de esa parte hay que aclarar que somos dos hombres hablando acerca de algo que no nos compete corporalmente hablando sí pero sí sin embargo es importante señalar que que el aborto no es la solución bueno no es la única alternativa y no es solo para no tener hijos también es para no estar embarazado y no hay otra solución para no estar embarazado a menos de que no te hayas embarazado pero por ejemplo si lo hacen adopción tienes que pasar por todo el proceso de embarazo este y quien te asegura que la adopción va a ser eficiente sí y además existe existen datos que la adopción en México es complicadísimo no y es más probable morir por llevar a término un embarazo que por un aborto o sea los números no mienten y eso ya está comprobado es más peligroso todo el embarazo que un aborto y cuando hablamos de un aborto hablo de un aborto con pastillas no llevarte a un quirófano porque también se satanizó mucho la imagen muchos piensan que que el aborto es mi piernita sí sí me acuerdo también la secundaria que me mostraran ese video y en memoria colectiva muchas personas tal vez de mayor edad o que todavía no se han informado mucho del tema tienen toda esa imagen y yo entendería el por qué muchas personas satanizan el aborto de esa forma porque si tú tienes la imagen de un bebecito chiquito que le arrancan partes de su cuerpo pues te asustas y dices wow no yo no quiero eso sin embargo ahorita con los avances de la ciencia ni siquiera el 10% de los abortos pasan de los cuatro meses creo todos estos datos tienen que ser revisados aparte no es una decisión que se toma a la ligera tampoco o sea es un proceso distinto para cada persona te digo Ciudad de México fue de los primeros países en despenalizar el aborto y legalizarlo estados que dije Ciudad de México si ciudades es de los primeros estados en legalizarlo y también hay datos que arrojan que las personas que abortan una vez no van dos tres veces cinco veces como se piensa si hay excepciones que lo hacen más de una vez pero como en todos en general no es lo que se suele hacer o sea se hace una vez y ya no se vuelve a hacer porque pues no este y si es un tema que tiene muchas vertientes complejo este se tiene que tomar desde todos los ámbitos posibles y además se tiene que saber que el hecho de que algo sea legal no te obliga a ti a nada o sea como cuando estaban publicando de que los niños ya podían llevar falda a la escuela de que no como va a llevar falda a mi hijo nada dice que tiene que hacerlo justo no está obligado y no te está diciendo si tú no lo haces eres un monstruo no o sea de hecho conozco muchas personas que son pro decisión de que dicen está bien que sea legal el aborto y que jamás lo harían y que para ellos sería imposible porque ellos sienten que si lo hicieran tendrían un remordimiento para siempre entonces ellos no lo harían ¿sabes? y pero no se trata de estorbarle la posibilidad de una vida digna a dos personas imagínate que tú digas no manches a mi no me gusta no me gusta que la gente en la calle tome agua y que por eso no quieras que nadie tome agua lo estamos llevando a un extremo pero mira te lo voy a traer otro ejemplo sé que tienes una amiga que se llama pregúntale al bol bueno no sé cómo se llama pero le dudet pregúntale al biólogo se llama ay se me olvidó tu nombre ¿cómo se llama? dulce dulce ok pues yo tengo un familiar que se llama random rojo ah poco es familiar tuyo sí que tengo un episodio bueno eso está casado con una bueno no está casado tiene un hijo con una prima mía tuve la oportunidad de platicar con él entonces lo podemos traer a los ray podemos traer el tema la comparativa de la gente que le deja comida en la calle a los animales oh de hecho este yo ese tema lo aprendí justo por random rojo y pregúntale al biólogo el hecho de darle comida a un perrito en la calle yo decía ay pues que tiene malo ya hasta que vi como daban los datos y como que repercutía si los animales ferales pueden hacer mucho daño a otro tipo de especies pueden cambiar la fauna completamente y yo decía wow o sea algo tan sencillo como dejarle unas croquetitas a un perro puede ser tan peligroso y la gente diría no ¿cómo es posible? exacto ¿y cómo vas a dejar morir? pero es que daño colateral tú estás no y además están poniendo la vida de un perro sobre la vida sobre muchas especies la vida de un gato sobre otras especies entonces no es tanto que les importen los animales es que les importan nomás los perros y los gatos es que les importa sentirse bien con sus decisiones y se quieren sentir las buenas personas pero no es así de sencillo a veces ser buena persona requiere hacer cosas muy cuestionables que te hacen sentir mal mucha gente piensa que hacer el bien siempre te va a hacer sentir bien y no es tan sencillo como en este caso que lo comparé porque pues en el tema del aborto hay cosas que están estigmatizadas que son buenas que a lo mejor no son tan buenas para el movimiento en general sí sí y además es un tema que ha surgido mucho estos últimos años de los que se ha hablado más de los que ya hay más apertura de los que ya hay más datos y creo que es muy bueno en cuestión de que la gente ya se informa para hablar ya no lo dicen tan a la deriva ya no es tanto como un mata bebés y un es mi cuerpo sino que ya hay argumentos de por medio ya hay mucho más información y es bueno para la sociedad yo creo el diálogo sí es la cuestión de que la radicalización ya se está permeando y se está abriendo al diálogo o sea siempre va a existir porque pues tiene que moverse o sea tiene que ser radical para que pueda mover las cuestiones estas o sea el tema del feminismo también o sea vemos gente diciendo no es que los monumentos y es como güey para eso son los monumentos ¿te acuerdas? o sea eso significan los monumentos sí lo dije lo dije hace poquito en un video que le respondo a una chava en el que digo muchos de esos monumentos son de personas haciendo lo que a ti te molesta que están haciendo ahora ¿sabes? pero pero pues sí es parte de es parte de también otra de las cuestiones dentro del tema del aborto es ¿por qué se le ve al al humano como centro de referencia para la vida? o sí el el antropocentrismo es como ah no es que a partir de tres semanas ya es vida y es como no es vida desde que está la concepción desde el cero o sea si me la jalo ya es vida realmente sí ¿qué es vida? ¿y por qué vale más esa vida que la vida de los animales que nos comemos? sí no y muchos tal vez te van a decir no es que ya es un individuo de la especie humana con un ADN propio y pues sí hay muchos datos hay mucha información creo que que da para un tema completo sí y claro que yo no estoy preparado solo estoy mencionando las incógnitas o las las cosas que no me quedan claras acerca de cómo vemos el mundo nosotros y además que está bien que se toque yo siempre he sido partidario de que los temas se tienen que tocar en lugares donde no se tocan esos temas por ejemplo digamos que tú tienes aquí dos hombres hablando de aborto no por ejemplo tú tienes digamos un canal completamente de comedia pero ves que hay una injusticia en tu ciudad de una persona que tal vez no conoces pero te importa y tú subes un video hablando de eso y tal vez muchas personas dirán no pero tú no te dedicas a eso y eso yo siento que es al revés o sea que tú como no te dedicas a hablar sobre esos temas y te posicionas en eso es importante para la sociedad ¿sabes? sin embargo sí creo que existan espacios que deben de tener preferencia por ejemplo si van a ver un círculo de diálogo sobre las vivencias LGBT no creo que sea pertinente que me inviten a mí porque yo no las vivo y porque yo no voy a ser quien sufra las repercusiones de que pase o de que no suceda algo exacto sin embargo no sin embargo invítenme sin embargo sí voy no no pero por ejemplo hablando del tema del aborto siento que sí es importante como que también señale señalar los argumentos los datos y todo eso porque aunque yo no lo voy a vivir yo sí puedo llegar a tener una hija yo sí puedo tener este alguien ha llegado que sea necesario o incluso mi pareja y que tal vez lo necesite algún día o que necesita saber esos argumentos o porque también tengo un público que no solamente es hombre ¿sabes? sí que sí se te adjudica mucho a mover la agenda feminista dentro de las redes sociales dentro de las redes sociales me pagas oros no es cierto no este no sí se me ha acusado me paga Maru Campos sí se me ha acusado de que de que a mí me pagan o de que lo hago por aprobación no es que también desde el punto de vista de que somos hombres creo que como tenemos el privilegio abrirle la puerta al diálogo a más hombres hace válido que estemos diciéndolo sí y además de que de que el hecho de que lo hables no significa que te posiciones en contra de alguien o a favor de ajá muchas personas por ejemplo eh me empezaron a atacar cuando hice un video señalando actitudes que yo considero bastante clasistas de algunas mujeres con esta cuestión del hombre proveedor ¿no? de que el hombre tiene que pagar todo hombre económicamente presente tiene que hacerlo absolutamente todo y llegué a tener muchos comentarios así tanto de mujeres diciéndome ay nadie te va a quitar tu salario mínimo que me parece un comentario clasista ¿está bien? sí este pero esos no son los que me enfoco me enfoco más a los de otros hombres diciéndome ay ya ves que tu público al que siempre defiende te va a atacar cuando no estés a favor de ellos y es que yo nunca he tenido un nunca he tenido un apodo al que tengo que seguir absolutamente todas las adjetivos una agenda ajá no tengo una agenda con todos los adjetivos que ellos mismos se hicieron en la cabeza porque como me vieron hablando en algún día hablando a favor de las vivencias LGBT ya piensan que tengo un tipo de pensamiento en el que también estoy a favor de mujeres clasistas claro que no si yo veo clasismo en una mujer un hombre o cualquier persona no voy a estar de acuerdo si veo que hay algún tipo de violencia de mujer o hombre tampoco voy a estar de acuerdo sin embargo voy a hablar de los problemas sistemáticos que sí existen y que sí pasan si hay muchísima más violencia por parte de hombres y lo señalo no significa que estoy negando que existan violencias de mujeres y sería irónico porque el decir que una mujer no puede ser violenta también sería una forma discriminar incluso una forma de decir no ellas no pueden ser violentas claro que no una mujer puede ser igual de violenta no lo es porque no es por una razón biológica es por una razón social en la que ya se nos ha enseñado mucho a retener sentimientos a que cuando uno explota llega a ser agresivo a que los hombres son así a que las mujeres son así y eso creo que nos ha llevado al punto en el que estamos más o menos siento que puede cambiar a favor del bienestar para la gente en general sí desde hecho desde el punto en que tomamos arriba los hombres buenos jueces buen día y que vivan los hombres desde el punto de vista hombre mujer creo que estamos planteando la narrativa mal también es como que a ver somos personas no puedes encasillar al hombre es hombre es esto no pues no sí y me pasa o sea me ha pasado y bien irónico porque antes de que existía tanto este tema de las personas trans cuando un hombre era femenino en algún aspecto le decían mujercita le decían mujer ahora le decían la j word sí ahora que existe una mujer trans que dice me gustaría que me trataras con esta identidad voy a cumplir con los requisitos que antes me pedías y llegan y no tú no eres mujer y es como que entonces ¿quién los entiende? ¿qué quieren? ¿qué es lo que los hace sentir felices? es que tampoco es fácil definir qué es un hombre y qué es una mujer o sea eso es lo complejo de la situación que ¿qué representa ser hombre? ¿qué representa ser mujer? sí y es que no podemos ser tan 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 blancos y negros ajá sí no no hay un hombre y no hay una mujer o sea habemos muchas muchas personas ni siquiera machos o hembras sí es que bueno creo que macho o hembras está muy ligado al aparato reproductor pero es como decir es como ver un perro aparearse con otro perro cuando está en celo ajá es como pues sabes que no o sea no tiene nada que ver su identidad como perro sí claro es solo sexual y eso no lo hace más o menos perro es un perro creo que acá es son humanos y además y además siento que también muchas veces es por un tema de de querer ofender de alguna forma o sea siento que muchas veces sacar ese enojo de decirte no sé por qué me molesta tu existencia y voy a buscar una forma argumental para que no parezca que te odio nada más por tu existencia y se ve mucho o sea se ve mucho se ve por parte de gente religiosa se ve por parte de gente no religiosa por parte de absolutamente todos los ámbitos en el mundo sí que también vi un video donde un padre confiesa que a él le confesaron que abusaba que no podía parar de abusar a sus hijos es como no mames qué pedo o sea mira a mí a mí me sorprendió la cantidad de personas defendiéndolo no digo que fue al padre sí al padre no digo que fue al padre sí al padre sí no digo bueno al sacerdote para no confundirlo con el padre que fue el abusador no te estoy diciendo la mayoría lo defendía no gracias al cielo no tengo ese público que defendiría un sacerdote que defendió un padre bueno no defendió sino fue cómplice en silencio si la cuestión de que se haya callado ante esa situación de que lo haya dicho que es secreto sacramental no se me hace absurdo absurdo por la cuestión moral no sé si sean los términos correctos pero costo-beneficio que que prefieres no perder tu 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 trabajo como como sacerdote o salvar la vida de algunos niños no sea un niño o sean dos niños y la cuestión de que hubiera personas defendiendo al sacerdote se me hizo impresionante dije porque había gente de la religión que tampoco estaba de acuerdo en lo que él hizo y decían yo soy católica y aunque sea católica no apruebo lo que haya hecho este hombre me parece absurdamente malo pero había personas que decían no es que tú no entiendes este este sacerdote es muy bueno porque tiene campañas de ayuda y vamos ayudar a la gente no te vuelve un santo no te vuelve una persona que no pueda hacer cosas malas y y si o ir a la iglesia en general o ir a la iglesia o tener algún tipo de idea o o incluso para que no digan que piensen que atacó la iglesia incluso ser feminista no te hace buena persona o ser de la comunidad de la comunidad LGBT no te hace ser buena persona ser hombre no te hace ser buena persona ser algo solo te hace ser ese algo o sea si hay hay personas antirracistas que pueden ser pero homofóbicas hay personas anti homofobia que pueden ser súper racistas porque uno no va de la mano de la otra y eso no quiere decir que si yo te he defendido a ti porque a ti te atacan porque vienes de otra ciudad quiera decir que yo te voy a aplaudir cuando tú ataques tal cosa no porque así no funcionamos no somos bandos no es un partido de fútbol ajá pero igual que tanto legalmente se puede hacer porque me lo imaginé como en otra perspectiva es decir también tengo entendido que con los abogados pasa lo mismo y que con los psicólogos pasa lo mismo sí que es el secreto de profesión o algo así sí tengo entendido entonces no sé legalmente que tanto creo así como yo lo he escuchado creo que por ejemplo un psicólogo tiene está obligado a a sacar a soltar ese secreto cuando la vida de alguien más está en peligro puede estar en peligro ok y creo que pasa lo mismo con todo tipo de profesión entonces si un sacerdote sabe que hay una persona que está abusando a sus hijos y que le puede decir padre no me puedo detener porque literalmente es lo que dice sí creo que es un motivo suficiente para dejar el secreto sacramental e ir a las autoridades porque también me decían no es que él no le vio la cara estamos aquí y hay un cubículo no es como que tampoco estuviera amarrado a las piernas entonces igual puede haber un protocolo no es como sí no es como que ajá que también me parecía incorrecto las personas que hacían señalamientos de que el sacerdote también ha de hacer lo mismo y todo eso creo que eso ya es muy infundado creo que ya parte mucho del prejuicio que tenemos de que existen personas que hagan eso si existe gente en ese ámbito que haga eso si tuvimos al padre marcial maciel tuvimos a los legionarios de cristo sin embargo eso no quiere decir que todos los sacerdotes lo vayan a hacer y me parece mal tener ese ese tipo de aspecto de pensamiento porque nos desenfocamos mucho al problema real nos centramos más en que ah todos estos así es como sí a ver el pedo aquí es con la gente que se está haciendo sí claro claro y listo y las víctimas sí como también existen personas no sé si conoces a Eduardo Verastegui no me suena el nombre qué bueno que no porque está para la contienda presidencial sin embargo no ha conseguido los votos suficientes para estar en campaña esta persona decía que las personas de la comunidad LGBT estaban ligadas a la pedofilia y era como que qué y es una persona súper católica que tiene una foto besando a un a un papa y del lado está justo creo Marcial Maciel entonces es como que amigo no este algo inocuado sí no mancha pero por si está cabrón sí y tampoco tampoco se trata de estigmatizar no podemos decir que los de una profesión todos son malos ni todos son buenos bueno de la profesión de sicarios o sea o bueno tampoco o sea es malo lo que hacen pero no creo que sean malos per se las condiciones sociales llevan a que nos llevamos a la cuestión de quién tiene el poder los policías también pueden llegar a asesinar a alguien por cuestiones de que piensan que es malo y si no es malo si es que los policías no están metidos en el crimen organizado ajá entonces salud saludcita sí o sea son condiciones sociales que te llevan a tomar esas decisiones o sea si esas personas que se dedican al crimen organizado hubieran tenido oportunidad para salir adelante no es tan fácil como decir porque muchas de las personas que tal vez están ahorita en una posición en lo que no harían a eso tal vez en otro contexto si lo hubieran hecho no sabemos y no lo vamos a saber pero está la posibilidad exacto pero pues de todos modos no el crimen organizado igual no lo hagan sí no por favor no se hagan eso ya creo que se perdió el estigma también de la figura del crimen organizado como que voy a entrar y voy a traer todo es como claro que no es el 1% sí creo que también es bueno saber que no todo ese mundo no existe como el porque muchas veces el color de roces se tenía ese pensamiento de que no pues prefiero vivir dos años así sobre todo por los narcocorridos pero ya no es tan así o sea ahora si te metes en ese mundo también existe una jerarquía y puede que estés en la de más abajo e igual sigas en las cuestiones de vida menos favorables exacto sobre todo con los testimonios que salen hoy en día gracias a los creadores de contenido yo sigo mucho al GAFE 423 no lo he escuchado no sabes quién bueno te lo recomiendo GAFE 423 que es un ex militar bueno un ex fuerzas armadas de México y él ha tenido testimonios de gente que ha sido sicaria y platican sus experiencias Gusgri también invita a gente variada en ese estilo y sí pues te platican las experiencias que han tenido y los cómo llegaron a salir de uno en un millón los hacían hacer cosas horribles o sea tomar sangre para acostumbrarse al olor o sea cosas que dices tú no mames que necesidad andar haciendo ese tipo de cosas para ganar ocho mil pesos mensuales sí creo que lamentablemente existen muchas condiciones que están muy difíciles en México y ojalá que algún día no sea la mejor vía o sea que sea una vía que ni siquiera sea costeable que no consideres pero pues bueno por lo pronto por lo pronto es lo que hay y que me dices de la opinión de The Match por ejemplo que es el que anda bueno y que en TikTok es como su herramienta más fuerte para mover el pro-hombreismo mira este fuera de lo que se pudiera pensar en un primer lugar por la gente que consume mi contenido no es como que yo tenga algo contra él y que yo piense no manches es una persona súper mala creo que muchos de sus discursos son totalmente incorrectos y son los discursos a los que les he tirado respondido le he tenido una respuesta contra argumentado y ese tipo de cosas siento que que como persona no podría hablar de él no sé si sea una buena persona si sea una mala persona pero puntualmente a cuál te refieres por ejemplo por ejemplo en este video en el que dice que es biología que el cerebro son diferentes o cuestiones de ese tipo y creo que hace mucho algo que se llama dog whistle eso me lo enseñó un amigo dog whistle silbido de perro el silbato de perro es un silbato que cuando lo hace sonar es una onda que solo escuchan los perros las personas no entonces eso en términos más políticos o así como sociales es cuando tú tienes un mensaje que sin contexto no tiene ningún sentido digamos yo y que vivan de nuevo las personas que antes vivíamos aquí no tiene sentido y no puedes decir eres un racista sin embargo si te digo el contexto de que en esta ciudad antes eran puras personas blancas y que estoy intentando como llamar la atención de esas personas que quieren que vuelvan a ser todos blancos entonces ya va a llamarte la atención creo que sucede mucho con ese tipo de discursos como los de él en los que tal vez no dice algo tan malo así al sonido de todos sin embargo ya cuando lo escuchas entre líneas ves el tipo de público que tiene y puedes decir esto es peligroso ¿sabes? es como Donald Trump cuando dice hagamos Estados Unidos grande otra vez cuando sabemos que Estados Unidos antes tenía esclavismo tenía un racismo todavía mayor al que tiene ahora y que tal vez para las demás personas no sea tan malo sin embargo para los extremistas que son sumamente racistas les suene a un ah sí yo también quiero ese país es como un mensaje subliminal ajá sí sí podría ser creo que es como un mensaje entre líneas en el que está abierto a la interpretación y que lo usan a su favor yo creo que no es no es voluntario ese mensaje entre líneas creo que no es voluntario ojalá o sea eso hablaría un poquito mejor de él que tal vez no es muy consciente del impacto que realmente genera porque cuando estás hablándole a las personas que sabes que han pasado porque mucho de su público llegó ahí porque tuvo tal vez una desilusión amorosa en la que vio todo que tiene un sentimiento vivo todavía y te viene te abraza eso es bonito sin embargo cuando ya esta persona trae ideas de que soy mejor que ella que ella es una maldita que ella nadie la va a querer porque las mujeres que estuvieron con varios hombres nadie las quiere porque su conteo y todo eso es cuando a él a esa persona que lo está escuchando va a decir ah existe una comunidad bien grande que me apoya y que piensa como yo y tal vez este dice cosas así como tal vez él solo piensa así como de que no le hagas caso hay muchas morras en el mundo entonces ojalá y no sea consciente pero ojalá pronto si lo sea para que entienda que su mensaje es más peligroso se puede malinterpretar que es lo mismo que le respondí que hice cuando un video con una chava que estaba hablando sobre el magistrade este que lamentablemente que dijo que pedo con este show que si así tal vez no te suene a no manches ella lo odia y tal cosa sin embargo las personas que son sumamente homofóbicas van a ver eso y van a sentir la aprobación de que si es que maldita sea porque están haciendo aunque ella se vaya por otro lado la mayoría de personas lo va a entender a como ellos y que tanto crees que eso dependa de ellos porque también lo veo yo como esta cuestión de que a veces se nos sale de las manos como creadores de contenidos creo que depende mucho de ellos si ya muchísimas personas te lo señalaron o sea creo que ya es una cantidad súper enorme de personas las que te dicen oye tu discurso es un discurso peligroso oye tus seguidores hacen esta cosa ya le pasó a una creadora de contenido en la que muchos de los seguidores de esta persona que comentaste ahorita le llegaron le mandaban odio le mandaban amenazas de muerte las que dices tú ok si ya te estamos diciendo que existe este peligro inminente de personas que se están haciendo llamar de tu comunidad entonces deberías de hacer un cambio sabes o deberías de al menos ser muchísimo más concreto en decir oigan todas las personas que me sigan que tengan este pensamiento no es así sabes que tanto obtienes poder en eso o sea porque te recuerdo que a lo mismo que platicábamos de un inicio ya tienes un nombre ya tienes un perfil ya cambiar la ideología de todo lo que has construido es complicado a pesar de que la gente empatice con eso si es que te siguen tanto 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 porque mira yo lo veo mucho con Franco Iscamilla Franco Iscamilla de repente ha tenido comentarios que han sido muy retrógrados desde mi punto de vista totalmente no he sabido como los ha llevado dentro de él su trabajo de verlos postproducción y como se han hecho virales y todo pero ese momento ese fragmento que se hizo viral va a llegar a la gente que tiene que llegar para hacer ese click con ellos y no tanto todo lo que él hace fuera de ese contexto entonces si haces un video después de volverte viral diciendo una mamada probablemente el video que hagas no va a tener el mismo alcance si lo estás contradiciendo totalmente creo que el error siempre va a ser más viral que la disculpa siempre 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 y creo que una vez el internet el internet no tiene un control y no lo va a tener nunca sin embargo creo que si hay un control de daños que puedes tener para que el impacto no sea tan grande si dices una tontería o si haces una tontería o si haces algo muy cuestionable que tú tal vez no entendías si está bien porque somos humanos si nos equivocamos existe la posibilidad de que tú aprendas de que veas cuál es el error y lo comentes o sea si hiciste un video puedes hacer otro video diciendo oigan lo que hice estuvo mal por esto y por esto yo no estaba yo no entendía eso lo borro tal vez de mis redes más fuertes e intento que el impacto sea menor no vas a tener el control total sin embargo ya hiciste un ya está la intención y hiciste el cambio personal que es lo que sucedió creo que es lo que no sucedió más bien con esta creadora de contenido de ese poquito de un podcast no sé si lo viste en donde invitan a una pareja que se llevan 14 años de edad en el si si te lo comentaste pero no vi el episodio en el que el chavo le lleva 14 años de edad y se conocieron cuando ella tenía 13 o 14 años entonces estamos hablando de alguien de 13 o 14 años con alguien de 27 si que luego evade las palabras específicas he visto análisis como psicológicos de cómo se comporta a la hora de expresarse y es como que raro y justo cuando la del podcast la que los invitó sale a pedir una disculpa pues no pide una disculpa como tal y es más un mensaje de oigan perdonen porque ustedes lo hayan tomado mal no es algo así sin darse cuenta del por qué la gente lo ve mal de por qué nos preocupa que se normalice este tipo de actitudes porque son muchos chavitos los que la siguen no entonces si una chavita de 13 o 14 años ve que ella sube un video en el que dice que estar con alguien 14 años mayor que tú no es algo tan malo y le llama caso de éxito es oye cuidado sabes es peligroso y no es porque te odiemos o no es porque la gente te quiera ver caer y porque no y no se trata de eso y yo no creo que por eso la tengan que cancelar no creo en la cultura de la cancelación pero sí creo que es importante que ella que tiene ese tipo de personas que la siguen decir oiga esto estuvo mal porque una relación a ese tipo de edades no está bien por esto y por esto y creo que ya ahí haces un control de daños de algo en la que la regaste y por lo que no te deben de crucificar tampoco sin embargo sí siento que debe de haber una acción un límite también y un límite o sea también hay cosas en las que una hay errores y hay cosas que hacen daño o sea sí no es lo mismo que tal vez tú te equivoques diciendo un comentario que puede ser ofensivo para un grupo de personas porque tú no has convivido lo suficiente y has estado en un entorno en el que jamás habías visto eso a llegar y hacer un ataque directo a alguien claro también depende de que tanto te saquen de contexto lo que estás diciendo como lo que pasó con Samuel García a la hora de mencionar los 50 mil pesos de una familia en Nuevo León que digo o sea para él obviamente 50 mil pesos va a ser poco y creo que el problema fue 50 mil pesitos el problema fue la palabra pesitos porque estaba refiriendo a 50 mil pesos dentro del gremio bueno dentro de las instituciones de gobierno entonces para esas instituciones los salarios obviamente son mucho más altos que un salario convencional es que creo que mucho de lo que lo llevó al extremo así de tanto ataque fue que no estaba viendo el panorama completo en el país en el que vive en el que pues la mayoría de personas no llega a ese sueldo y no va a llegar nunca lamentablemente y que él lo haya dicho tranquilo y claramente 50 mil pesos no es un sueldo tan grande cuando ves las necesidades de una persona de hecho debería ser lo mínimo indispensable de que alguien tuviera que tener no lo van a tener la mayoría sobre todo para los funcionarios públicos o sea que en teoría o sea si si fueran buenos funcionarios públicos creo que está bien que ganen esas cantidades de dinero si están cumpliendo su labor completamente sabes que yo a mí me ha gustado mucho un meme lo voy a explicar con memes un meme que dice los pobres piensan que los ricos ganan 30 mil pesos al mes y los ricos piensan que los pobres ganan 30 mil pesos al mes y también es esa brecha en la que mucha gente tan rica no es consciente de que los pobres no es no es como se los imaginan a todos viviendo en la calle no o sea hay pobres que tienen una casa y comen todos los días y eso no lo saca de la pobreza eso no quiere decir que que no estén en la pobreza y además es política o sea ahí no puedes tener un error en la política siempre te va a costar bien bien caro bien caro perdón sí y sí o sea eso que dices tú de que te van a descontextualizar o van a intentar ponerle el contexto peor que puedan ponerle siempre va a pasar que luego no limpió su imagen con lo que hizo de de candidato para presidente pero bueno eso ya sí se pasó eso sí sí fue un error más grosero sí la verdad a mí me gustaba mucho como como el mensaje que estaba promoviendo en ese sentido bueno no el mensaje sino que los ideales que daba a entender en ese tipo de conversaciones porque se veía realmente un un funcionario público con con ética personal antes que profesional y creo que eso es muy importante para dejar en claro en la gente porque tenemos esta fachada de que pues los funcionarios públicos son inalcanzables ahora los funcionarios públicos son las estrellas ¿no? entonces ya no sabes nada de ellos y solo sabes lo que ellos quieren que sepas ahorita creo que ya cambió mucho el juego de la política lo vimos desde el Cambridge Analytica con Donald Trump cuando las redes sociales literalmente tomaron el juego de lo que eran las elecciones de Estados Unidos hay un muy buen libro que se llama El enemigo conoce el sistema se los recomiendo y también ese caso de Donald Trump en el de cómo usó las redes sociales cómo usó la información de Facebook que le robaba a los usuarios o que adquiría para darse una imagen la imagen que necesitaba darse para ganar las elecciones o sea llegaba un mensaje para ti pero el mensaje que él quería que llegara y la persona que él te quería mostrar si tú eres un amante de los perritos y ya sabemos que te encantan los perritos a ti te iba a llegar publicidad de Donald Trump con perritos amándolo sabes y creo que ahorita la política ya no bueno no nunca ha sido honesta entonces no ha cambiado mucho solo ha cambiado la forma en la que nos lo presenta sí pero creo que los espacios como estos se prestan mucho a que de plano si no puedas mantener una imagen que quieras mostrar al público durante tanto tiempo sí creo que al final de cuentas y como tú dices ahora son las estrellas los funcionarios ahora son las estrellas antes estaban muy alejados de la población y creo que ese cambio ha sido bueno la cuestión de que ya tienen que dar una buena imagen a la población antes podían hacer lo que quisieran ahora todavía pueden pero pues ya lo tienen que maquillar un poco más y eso se las pone un poco más difíciles y creo que está bien sí en estos espacios así como que se complica no hablar de más o sostener una postura que a lo mejor y no eres tú y eso ahorita ya está bien difícil los políticos siento que están perdiendo mucha identidad porque ya están al ojo de todo el mundo antes solo podías decir ah no soy del PRI ah soy del PAN y ya era una posición completamente ahora es diferente ahora ya alguien del PAN tienes que saber si esa persona tiene más ideas de derecha o tiene más ideas de izquierda y si es pro LGBT o si es sabes ya no tienen una identidad creo tan general y creo que ya es una identidad más propia de cada uno que lo ve un poco mal por la cuestión de que ya no sabemos a quién estamos votando ya uno si piensa que le está votando a alguien este que no sé animalista así que defiende a los animales pero ve que está perdiendo los votos necesarios y puede cambiar es bien difícil sí o sea creo que también la gente hace los sacrificios necesarios para poder llegar a ser lo que quiere ser y a partir de ahí ya va a poder tomar las cartas en el asunto por ejemplo en Sinaloa hubo una una firma de votos no me acuerdo si era algo del aborto pero algo totalmente arbitrario o sea era como que se juntaron la gente católica imprimieron una hoja y es como que aquí van a firmar todos los que estén en contra del aborto y ahí firmó firmaron unos funcionarios públicos del pan pero yo tengo un amigo que trabajaba por fuera o sea como que en redes de jóvenes políticos creo que se llama la iniciativa y él me decía que los mayores financieros de las agendas progresistas eran los del pan entonces ahí era como que ok públicamente están anunciando que están prohibida por así decirlo que están en contra del aborto pero por abajo están apoyando todas las agendas progresistas entonces ya sí ya no existe una identidad y ahora digamos el PRI de Chihuahua es diferente al PRI de de ay te estoy usando no sí muy diferente de PRI ¿verdad? totalmente mentiras no dije este y pues sí es parte yo creo que de la digitalización porque ahora pues todo se ve todo 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 se ve ya no hay manera de esconderte y así tienes que esconderte ahora sí porque si no te van a ver o sea ahora la tarea es esconderte totalmente pero bueno ya llevamos un poquito más de dos horas necesito estar en un open mic dentro de poco algún contenido que le quieras recomendar a la gente puede ser lo que sea libro película serie música bueno el libro que les comenté del enemigo conoce el sistema me parece el enemigo conoce el sistema el enemigo conoce el sistema este es muy buen libro ok también el de fuera de serie fuera de serie este vale ¿qué? 280 pesos en amazon fuera de ah caray fuera de serie este es el que decías del la dopamina y eso eh no o no sé creo que no fuera de serie es un muy buen libro también me gusta mucho habla de cómo de cómo no existe bueno habla toca mucho el tema de la meritocracia casi como no es algo tan real o sea de que la cuestión suerte es una cuestión muchísimo más importante que casi todas las cuestiones externas entonces es muy buen libro pone muy buenos ejemplos habla de de datos bastante duros eh ¿qué otra cosa les puedo recomendar? les puedo recomendar la música de mi amiga Leiden es un artista Leiden sí con i latina Leiden de Ciudad México es cubana ok ah vi que bueno me gustaría platicar acerca de tu experiencia con Mala Advertencia Lírica ah Mala Advertencia que la verdad yo la conocí también en redes sociales y dije no más estaría increíble platicar con ella es una persona con mucho conocimiento me cayó muy bien y muy buen artista o sea lo hace bastante bien nos conocimos en un encuentro en un encuentro de creadores que hablan sobre temas sociales y así y bueno ahí nos conocimos en persona ya habíamos hablado antes por redes dijimos ah un día deberíamos de hacer algo y ese día que nos conocimos pues no sabíamos que nos íbamos a conocer o nos dijeron como dos tres días antes nos pusimos de acuerdo para hacer una rola así como en una semana llegué me quedé me quedé en su casa bueno no en su casa su casa pero me quedé en donde ella se estaba quedando grabamos video musical ese mismo día grabamos la canción completa ese mismo día trabaja muy bien y es muy 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 chida saludos mi madre saludos y estás invitadísima y yo les quiero recomendar dos cosas uno libro de la sociedad del miedo que habla acerca de estas figuras que estamos presentando también habla acerca de la meritocracia y que tanto nos afecta que las personas que hayan logrado un éxito promuevan su agenda como si fuera un manual para seguir y que eso les va a llevar a su éxito y que todo es sesgado y les quiero recomendar el disco que estábamos escuchando ahorita que te traje de el señor el hotel bárbaro el hotel bárbaro buenísimo nombre me gusta el hotel bárbaro elote directamente sinaloense que ya lo tienen aquí tengo dos episodios con elote voy a ponerse camaldés 2002 yo salgo ahí en rap conciencia si de hecho en mi canción con marea adverten rap conciencia que me hace ruido el nombre pero bueno si pero rap conciencia pero bueno pero bueno pero no está chido está chido es de las pocas playlists en las que estoy y me emociono mucho muy bien este fue el podcast que ya existe o no o no donde podemos seguir me pueden seguir en todas las redes como 614magic ese es mi usuario y en spotify como ahorita estoy como magic classic bueno este va a salir como el otro año así que chance ya no te llamas pero esperemos que hoy ya sea el magic si no el magic es magic classic pero si buscaste que no hubiera un el magic antes si por eso le puse tilde en la el magic el magic está el mágico escuché su rola buena rola si le pego un baile dijiste no si hay un el magic mira es este pero el magic con tilde todavía no hay está el mágico con tilde ok entonces esperemos que funcione que ahorita si me estén encontrando ay no sé si moví esto pero son los audífonos no hay problema este me encuentran como el magic como 614magic en todas mis redes sociales tiktok instagram facebook también en twitter aunque en twitter no lo uso mucho por el miedo x perdonen por el miedo a que me funen pero fuera de ahí pues aquí estoy a las órdenes estoy muy agradecido de que me hayan invitado gracias a ti a este podcast o no pero buenísimo buenísimo si vieran si después les cuenta la historia de que tan difícil fue esta reunión si shout out al señor de los daivazos que me enseñó que tengo que ser perseverante porque ese vato corretea a todas las figuras públicas neta que chido entonces tuve que como no encontré los medios para hablarle virtualmente tuve que encontrármelo en persona entonces ahí lo estuve radiando pero él no sabía eso yo así que como que no coincidimos lo estuve siguiendo como que no coincidimos no la verdad es que a mi me gustó mucho el freestyle pues fui a verlo y dije a chance está ahí así que voy a ir porque a lo mejor está ahí y aprovecho fue un factor para ir ajá fue un factor para ir tampoco estoy ahí de que donde vive si de que va a ser que chido este no pero que bueno realmente voy a intentar contestar más los mensajes probablemente si en México te pueda ayudar mucho ojalá que sí ya sé verdad y ahí me voy a molestar de que a mí no me contestes los mensajes pero no realmente estoy agradecido que me hayas invitado creo que la plática estuvo muy chida creo que hay varios fragmentos muy buenos muy buena plática todo estuvo muy muy ameno el café que me trajo está riquísimo no voy a promocionar a nadie pero está muy bueno pero si esa marca local quiere patrocinar bueno no este episodio porque ya lo vieron este programa adelante y pues nada y listo nos vemos la siguiente semana si todo sale bien chao ay 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 ayота ay jesús ¡Gracias!